Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Debo empezar mi intervención desgraciadamente señalando que todo indica que ha habido un nuevo asesinato machista en Granada. Así que, bueno, constatar desde esta Cámara que no queremos ni una menos y que nos queremos vivas, señorías. Miren, hoy es martes y trece, señor Rajoy. Decía Bayinclán que la épica se hace mirando a los personajes desde abajo, la comedia desde arriba y la tragedia mirando a los ojos. Y luego está usted, señor Rajoy, que nos ha convocado aquí, como digo, un martes y trece y que mira a España. Tranquilo, señorías, si va a haber tiempo de sobra. Digo que está después usted, señor Rajoy, que mira a España con los ojos extraviados, como diciendo, no sé yo qué hago aquí, si en realidad solamente soy el presidente del Gobierno. Pero sabe usted, Mariano Rajoy, trae usted los ojos cansados de mirar para otro lado y de estar al frente de un partido que tiene más imputados en sus filas que los miembros de este Congreso y del Senado juntos, señoría. Más miembros que las Cortes Generales de este país que representan a la soberanía popular. Y creo que se precipitan ustedes al pasado, señorías del Partido Popular, su autoritarismo, su actitud de señoritos del cortijo, su actitud de dueños del cortijo, su machismo, su elitismo mediocre, su falso milagro económico a golpe de pelotazo urbanístico y de especulación inmobiliaria, su obsesión por borrar la historia democrática de nuestro país, su jóvenes, hay que saber mirar para otro lado cuando corresponde, su empeño en convertirnos en una colonia de Alemania y en el hazmerreír de Europa, su proyecto servil a las élites económicas y tan duro con la gente sencilla es un proyecto del pasado. Se ha acabado, señorías. España está harta de que le roben, está harta de que ustedes le roben y la democracia pide paso, señorías. La democracia pide paso de su decadencia, de lo grotesco de su papel en la historia de nuestro país en las últimas décadas es de lo que hoy venimos a hablar en esta Cámara, aunque ustedes no quieran porque ustedes han tardado 25 días en permitir que se debate esta moción de censura por una cosa muy sencilla y es que lo que es urgente para España no es urgente para ustedes. Por eso han emprendido una peligrosa huida hacia adelante. Ustedes ya no tienen proyecto político y solamente les queda bunkerizarse y resistir. Son ustedes el nuevo búnker, señorías, como lo fueron sus predecesores ideológicos, deben llevar eso en el ADN, los genes del búnker. Por eso su estrategia es orden, unidad y aguantar, que se descubra lo menos posible de sus tramas de corrupción y aguantar hasta que el temporal amaine. Ustedes confían en que el verano borre de la mente de la ciudadanía la operación Lezo, lo que ha pasado con el señor Moïse y también el inevitable viacrucis que el presidente va a tener que hacer a la audiencia nacional para declarar por la corrupción de su partido, señorías. Quizá hubiera en España o una España a la que le bastase un verano para olvidar y para borrar su memoria, pero ¿saben una cosa y otra España que ha aprendido que olvidar es condenarnos a repetir la historia y que ya no olvida, señorías del Partido Popular? Cuando ustedes quieran, no se preocupen. Miren, ustedes tratan a España con la misma arrogancia que me están tratando a mí ahora y les decía que ustedes tratan a España con la misma arrogancia que me están tratando a mí ahora y le dicen a los españoles que sí es cierto que somos corruptos y qué problema hay. Sí, hemos saqueado lo público, hemos hecho miles de millones en recortes y que sí, usamos la justicia para beneficio propio y que ustedes actúan como si fuesen impunes. Y desprecian con eso a la justicia y también desprecian la inteligencia de los ciudadanos de nuestro país. El propio presidente del Gobierno lo definía como esperar a que pase la tormenta o diciéndole a los jóvenes, como les decía antes, que hay que saber mirar para el otro lado. Le faltó citar al caudillo, a Francisco Franco, y decir aquello de haga como yo y no se meta usted en política. Y es verdad, señorías, muchos de ustedes no se meten en política, ustedes se atornillan en la política para hacer otras cosas, porque para ustedes, señorías del PP, la política es el adjetivo, pero lo sustantivo son los negocios. Y miren, para resistir, ustedes se han entregado a un intento desesperado de aparentar una normalidad que los españoles ya no se creen. Se esfuerzan, y es verdad que nadie lo niega, se esfuerzan en que todo parezca normal, incluso cuando llega a niveles grotescos y de irrealidad. Se creen ustedes sus propias mentiras y se extrañan de que nosotros ya no les creamos. Y estoy convencida, honestamente se lo digo, de que muchos de ustedes consideran que no hay ninguna razón para que España deje de confiar en ustedes. Ustedes consideran natural, consideran normal y hasta deseable ese orden de cosas donde los que mandan roban y los de abajo trabajan para pagar su fiesta, ese orden donde la política es una cosa de hombres expertos y encorbatados y no de los ciudadanos, donde siempre ha habido pobres y siempre los habrá, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el que es pobre lo es porque quiere y no porque hay un orden social y económico injusto que exige que exista la pobreza para que unos pocos disfruten de tanta riqueza. Y quieren ustedes normalizar el saqueo de lo público, por eso nos cuentan que lo público funciona peor que lo privado. Quieren normalizar los recortes y nos cuentan que la educación va mal porque es que, claro, los profesores tienen muchas vacaciones y los niños de ahora ya no tienen disciplina. Quieren ustedes normalizar la degradación de nuestro sistema sanitario y nos cuentan que el problema son las personas mayores o las personas migrantes que usan el sistema sanitario de forma abusiva. Señorías, silencio, por favor. Silencio para que se pueda escuchar a la oradora. Gracias, presidenta. Quieren ustedes normalizar los desahucios también, señorías, y por eso nos cuentan que la gente ocupa casas porque quiere vivir del cuento o porque quiere vivir por encima de sus posibilidades. Y quieren normalizar un modelo territorial caduco y nos cuentan que democracia es hacer lo que diga el Partido Popular y no lo que digan los ciudadanos españoles o los ciudadanos catalanes. Y quieren normalizar también las presiones y las injerencias en el Poder Judicial. Y por eso, desgraciadamente, pues ustedes apartan convenientemente a quien no se deja comprar. Y quieren normalizar la corrupción y por eso nos cuentan que son unas pocas manzanas podridas que siempre existirán, que existen en todos los partidos y de las que no se puede exigir responsabilidad a nadie, como decía el otro día un diputado suyo. Miren, señorías, sus explicaciones y sus razonamientos tienen un problema y es que ya solo les convencen a ustedes. Que ustedes no sean capaces de hablarle a España y solo sepan hablar para ustedes mismos es una muestra más de su decadencia y de que ustedes forman parte, señorías, del pasado de este país. Pero lo cierto es que nos han hecho llegar a una situación de absoluta excepcionalidad, de emergencia democrática. Ustedes han parasitado las instituciones de nuestro país, primero para ponerlas al servicio de su enriquecimiento y del de las élites económicas y financieras de este país y después para intentar salvar su barco a la deriva. Ustedes entienden España como si fuese de su propiedad. Por eso han saqueado lo de todos, han destruido las bases de la convivencia y se han llevado el dinero de los españoles a Suiza, a Andorra, a Panamá, a Delaware. Y se lo ha dicho nada menos que el círculo de economía, señorías. La flor y nata del empresariado catalán, que se lo dijo el otro día al presidente del Gobierno, al señor Rajoy, que la corrupción puede truncar la incipiente recuperación económica. Ustedes, además, nos han intentado hacer creer que no se podía contra ustedes, que no quedaba más remedio que la resignación. Pero España ya no mira para otro lado, señorías, y ha demostrado que frente a ustedes sí se puede porque ya no les tienen miedo. La gente demostró esto llenando de dignidad las plazas y las calles el 15 de mayo del 2011, recorriendo con todo nuestro orgullo popular las carreteras y las calles de este país en las marchas de la dignidad, poniendo el cuerpo en cada desahucio, en cada centro de internamiento de extranjeros, señor Zoido, en cada marea por la sanidad, en cada marea por la educación pública o por un país al que poder volver. A ustedes nunca les gustó que la ciudadanía despertase y ejerciese sus derechos democráticos y constitucionales. Por eso Esperanza Aguirre decía, por ejemplo, que los ciudadanos del 15M eran camorristas, pendencieros o que tras esas movilizaciones se podía esconder un golpe de Estado. Fíjense, híbridos de hiena y rata, malnacidos, fascistas, parias o farsantes fueron algunas de las lindezas que les dedicó al 15M, su entonces teniente de alcalde de Castellón. Nos llamaban ustedes perroflautas y recordarán también a Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno de Madrid, comparando a la plataforma de afectados y afectadas por la hipoteca con ETA. En este hemiciclo llegamos a escuchar a la señora Fabra, desgraciadamente la hija de uno de los corruptos más famosos del Levante y de toda Europa, decirle a los parados, cito literal, que se jodan. Lo cierto es que no les gustó a ustedes que los ciudadanos despertasen y ejerciesen sus derechos democráticos, como tampoco les gusta hoy, señorías, que nosotros estemos haciendo ese mismo trabajo aquí en el Parlamento, plantándoles cara y diciéndoles que basta ya de corrupción y que su tiempo se ha acabado, señorías del Partido Popular. ¿Recuerda usted, ministra Cospedal, hoy es ministra de Defensa, la arrogancia con la que usted les dijo a esos jóvenes, a esos ciudadanos y ciudadanas que montasen un partido y se presentasen a las elecciones? Pues bueno, hoy aquí nos tiene, plantándoles cara también desde el Parlamento con esta moción de censura y diciéndoles a ustedes, insisto, que su tiempo se ha acabado, que forman parte del pasado y que hay una España en marcha que está pidiendo paso. Miren, esta moción les dice claramente, esta moción les dice basta ya, señorías. Con ella hay millones de ciudadanos y ciudadanas que afirman que queremos hacer las cosas de otra manera, que son millones los ciudadanos y las ciudadanas que ya no tienen miedo y que también son millones los ciudadanos y las ciudadanas que no aceptan la desesperanza y la resignación que ustedes quieren imponer. Son millones las personas que saben que si caminamos juntas vamos a conseguirlo. Miren, hace 62 años una mujer llamada Rosa Parks se subía a un autobús y tomaba un asiento que no le correspondía, que de hecho la ley le prohibía tomar. Ese día fue encarcelada, pero solo su gesto valiente y determinado sirvió para que después millones de personas acabasen con las leyes de segregación racial en Estados Unidos. Hace 183 años las cigarreras de este país… Silencio, por favor. Le ruego silencio, señorías. Gracias, presidenta. Hace 183 años las cigarreras de este país organizaron los primeros movimientos obreros de mujeres en España, formaron hermandades de socorro mutuo y protagonizaron movilizaciones de gran impacto mediante las que consiguieron los derechos que la ley les negaba, como salas de lactancia, escuelas dentro de las fábricas, mejoras laborales o una remuneración salarial fija. Y hace 86 años una mujer llamada Clara Campoamor subía a esta tribuna a exigir el derecho de las mujeres a votar y a participar de la vida pública, algo que entonces la ley nos negaba. Pues, bien, señorías, durante los últimos años en nuestro país han sido millones las mujeres que han puesto su cuerpo para parar desahucios, que han hecho malabares para llenar la nevera, que han estirado su pensión para que llegase a las nietas, que han entregado horas interminables en cada escuela infantil, en cada colegio, en cada hospital, en cada centro de salud, que han asumido las tareas difíciles de cuidar a los más pequeños, también a los más mayores y, a la vez, a los más vulnerables, poniendo lavadoras, haciendo la compra, preparando comidas para toda la semana. Y que son firmes continuadoras de aquellas mujeres que protagonizaron las marchas por la amnistía, que organizaron los barrios de este país cuando no había alcantarillado, cuando no había agua, cuando no había luz, y que empezaron a reclamar derechos para las mujeres cuando España era un salón lleno de humo y lleno de oficiales. Señorías, si alguien sabe conseguir y convertir en posible lo imposible, si alguien sabe plantar cara a la resignación y a la desesperanza en este país, esas somos las mujeres. Y ustedes llevan siendo demasiados años la voz del no se puede en este país. Por eso esta moción de censura es también feminismo frente a su resignación y frente a su desesperanza, señorías. Y estoy segura de que hoy seguirán este debate muchas mujeres que no están de acuerdo con nosotros, también muchísimas que lo están. Pero todas sabemos que hoy el 50% de la población que somos nosotras, las mujeres, seguimos permanentemente excluidas de la toma de decisiones importantes. No es casual que hoy vayamos a subir a la tribuna las primeras mujeres que hemos participado en un debate de moción de censura. Insisto que estamos excluidas de las decisiones importantes mientras hemos asumido y asumimos más que nadie el peso de la crisis y el peso de los recortes en la última década. Por eso la alternativa que nosotros hoy les traemos y que les vamos a exponer después será feminista o no será, será con nosotras o no será, señorías del Partido Popular. Miren, esta moción de censura es la herramienta parlamentaria que nos permite explicarles que no es España sino ustedes quienes van a la deriva. Sigan tratando ustedes de evitar lo inevitable que es su regreso al pasado, pero no traten de convertir su destino en el destino de España, porque ustedes no tienen futuro, pero España vaya si lo tiene. Hay una España en marcha, como diría y escribiría Gabriel Zelaya, que toma las riendas de este país, que pide paso, que quiere echarlos y quiere construir la alternativa, señorías. Y toca poner los espejos frente a su bancada. Hoy es martes y 13 y el presidente del Gobierno hacía bromas hace unos días con la fecha seleccionada. Pero el 13 es un gran número, señorías, porque nos recuerda que la corrupción no es cosa de manzanas podridas, nos recuerda que la corrupción tiene sede, señorías. Génova 13. Fíjense, los empresarios de los sobrecostes acudían a una sede, Génova 13. Los despachos de Granados, de Esperanza Aguirre, el despacho de González, de Bárcenas, de Rato, igual que el del señor Rajoy o el de la señora vicepresidenta, estaban allí, en Génova 13. Y los sobres se movían de arriba para abajo entre las plantas de una sede, de Génova 13. Y las reformas pagadas con dinero negro, señorías, se hicieron en esa sede, en Génova 13. Y los ordenadores del señor Bárcenas se destruyeron a martillazos allí, en Génova 13. Y la Guardia Civil no tuvo tiempo suficiente con trece horas, señorías. Catorce, trece más una, tuvo que estar la Guardia Civil en su sede, en Génova 13, por sus actos de corrupción, señorías del Partido Popular. La corrupción tiene sede y es Génova 13. Vamos a ejercitar la memoria. Vamos a ir al 11 de febrero del 2009, a Génova 13, cuando se empezaron a conocer noticias sobre la trama Gürtel. El ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecía con varios de ustedes detrás. Ana Pastor, hoy presidenta del Congreso y tercera autoridad del Estado. Alicia Sánchez Camacho, hoy secretaria primera del Congreso. Soraya Sáez de Santa María, hoy vicepresidenta del Gobierno. Cristóbal Montoro, hoy ministro de Hacienda y Función Pública. María Dolores de Cospedal, hoy ministra de Defensa y también la secretaria general. Ana Botella, Francisco Camps, Alberto Ruiz Gallardón, Ana Mato, Esperanza Aguirre, Javier Arenas, Rita Barberá, Federico Trillo, Alfonso Alonso, Esteban González Pons y, aunque estaba un poco escondido ordenando a sus señorías, el señor Moragas también estaba. ¿Saben lo que decían todos ustedes el 11 de febrero del 2009? Que la Fiscalía conspiraba contra el Partido Popular. Porque, claro, ya desde entonces la UCO, la policía, la Guardia Civil eran todos sospechosos populistas, rojos y masones que estaban conspirando contra el Partido del Orden en este país. Miren, Mariano Rajoy, que gusta de entregar buenos titulares, aunque sea por plasma, decía, haremos todo lo que esté en nuestras manos para que nadie manche el nombre del partido. Esto no es una trama del PP, es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta. Yo les pregunto, señorías, con qué cara dura mantienen hoy estas palabras, señor ministro de Hacienda y Función Pública, señora ministra de Defensa, señora vicepresidenta, señor presidente del Gobierno. ¿Con qué cara dura mantienen hoy, hoy que ustedes están aquí representando a todos los españoles y no solo a su partido, con qué cara dura mantienen que la Fiscalía conspira contra el Partido Popular o, como decía el señor Hernando, que se inventan delitos donde no los hay? En esa comparecencia decían ustedes también, les cito literal, todas las contrataciones de esta casa se han hecho en el marco de la legalidad. Todas, sin excepción, figuran en el Tribunal de Cuentas y de ninguna hemos recibido beneficio alguno. Resulta insultante, señorías, escuchar estas afirmaciones del presidente del Gobierno después de saber que las obras en la calle Génova 13, en la sede de Génova 13, se pagaron con casi dos millones de euros de dinero negro. Resulta insultante escuchar estas afirmaciones después de que los profesionales de la UCO de este país, señorías, hayan averiguado que ustedes se inventaron cursos de formación y falsearon subvenciones de la Comunidad de Madrid para pagar gastos de la campaña electoral del presidente del Gobierno en 2008 con dinero de todos los madrileños y todas las madrileñas. Pero es que usted continuaba, señor Rajoy, y decía, quiero decirles a ustedes que el Partido Popular nada tiene que ver con las actuaciones ilegales de los detenidos, si es que las hubiere. Quiero afirmar la honorabilidad de nuestro partido. ¿No les parece a ustedes insultante escuchar esto ahora cuando ustedes son el primer partido imputado por corrupción de la historia? O sea, cuando el Partido Popular se está sentando en el banquillo como responsable civil subsidiario de 1,2 millones de euros que habrían dejado de ingresar a la hacienda pública, señoría, a las arcas públicas de este país. Hoy, señorías del Partido Popular, los jueces dicen de ustedes que son una organización criminal. Y, señorías, rescato estas afirmaciones que todos ustedes hicieron por boca del actual presidente hace ocho años para destacar la primera evidencia. Y es que ustedes han mentido sistemáticamente. No han parado de mentir al conjunto de los españoles. Desde el primer minuto han trabajado, primero para mentir y después para mantener la más profunda y descarnada ley del silencio, protegiéndose mediante estrategias que son dignas de una temporada de los soprano o, si les resulta más familiar la referencia a ustedes, pues del padrino. Lo dijo usted mismo en sede parlamentaria, señor presidente, en uno de sus más conocidos lapsus. Lo que nosotros hemos hecho es engañar a la gente. Y es que es así, señorías. Ustedes quieren una sociedad que acepte sus mentiras. Y para eso necesitan el miedo. Necesitan que la gente tenga miedo a perder su trabajo, que la gente tenga miedo a ser desahuciada, a no llenar la nevera el mes que viene, a que sus hijos no encuentren trabajo, a que sus abuelos y abuelas no reciban la pensión que se merecen, a no poder pagar las medicinas si uno se pone enfermo, a llevarse un palo o una multa si protesta o a ser despedido si hace una huelga. Ustedes, señorías del Partido Popular, para gobernar necesitan mentir. Y para que la gente acepte sus mentiras necesitan que los ciudadanos tengan miedo o no se resignen. Y ustedes necesitan también un país que no tenga memoria y que mantenga a los culpables en la impunidad. Por eso siempre se han negado a aplicar la justicia universal en materia de derechos humanos a nuestra historia reciente, como sí lo ha hecho el resto de Europa. Por eso miles de demócratas aún no tienen en este país el descanso que merecen, mientras nosotros, señorías del Partido Popular, estamos protegiendo a perseguidos por la justicia internacional y les tenemos escondidos en los consejos de administración como al señor Martín Villa. En pleno 2017, esta Cámara recibió hace unos días nada más y nada menos que al ministro de Relaciones Sindicales de la Matanza de Vitoria y vino a hablar de democracia, un exministro preconstitucional responsable, según dicen los tribunales, de la Matanza de Vitoria. ¡Qué vergüenza, señorías! Les diré algo. Cada vez más gente en este país sabe que sin memoria no hay futuro y que con impunidad no hay futuro. Cada vez más gente en este país sabe que ustedes les han dejado sin nada y de tanto perder han perdido, señorías, hasta el miedo y ahora quieren conquistar sus derechos y vivir en un país con democracia y sin impunidad para los culpables y para los delincuentes. Y miren que muchos españoles ya no tienen miedo, se lo demuestran cada día periodistas, jueces, fiscales, policías, guardias civiles, técnicos de Hacienda, que trabajan para que la verdad se sepa y para que el miedo no se imponga, incluso a pesar de recibir fuertes expresiones. Con esta moción de censura nosotros tomamos su ejemplo y hacemos lo que nos corresponde. El mismo trabajo que hacen ellos lo traemos nosotros a donde tenemos que traerlo, que es al Parlamento, para decirles a ustedes, como les dicen ellos y ellas cada día, que en este país, señorías, la gente ya no tiene miedo y que ya no acepta sus mentiras. Y les diré algo más. Cuando en un país gobierna, y desgraciadamente esto no lo digo yo, lo dicen los jueces de nuestro país, una organización que se dedica a delinquir, y esto no es una metáfora, señorías, por desgracia para España, comprendan que lo que debe hacer un patriota, que lo que debe hacer un demócrata es trabajar incansable para echarles a ustedes. Miren, señorías, desde aquella comparecencia en Génova 13 en el año 2009 ha llovido mucho y gracias al trabajo, como les decía, de la policía, de la Guardia Civil, de jueces, de fiscales, la lucha contra la corrupción ha dado pasos de gigante. Y ustedes son, como el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro, que es que están en todas partes. Alguien se podría llegar a preguntar de dónde sacan tiempo para gobernar después de tanto delinquir. Y, miren, normalmente ninguna intervención parlamentaria recoge los casos de corrupción en los que ustedes están involucrados. No ocurre porque las intervenciones parlamentarias normalmente tienen un tiempo limitado y no da tiempo. Pero hoy los diputados y las diputadas que presentamos esta moción de censura, pues sí lo podemos repasar en defensa de la dignidad de este país y para que quede en el diario de sesiones el listado de casos de corrupción, solo el listado en el que ustedes están involucrados. Verán, Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos, Andrats, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Vitel, Bonsec, Bonsai, Brugal, Caballo de Troya, Cam, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, Caso de la Construcción, Caso de Lino, El Roblecillo, Emarsa, Caso Eólico, Canarias, Faicán, Fitur, Funeraria, Guateque, Ibatur, Imelsa, Inestur, Lasarte, Liber, Madeja, Marchelo, Mercamadrid, Caso Naseiro, Novo Cartago, Ópera, Orquesta, Overmarketing, Palmarena, Patos, Piscina, Pokémon, Porto, Rasputín, Escala, Taula, Terra Natura Avenidor, Torres de Calatrava, Torrevieja, Tótem, Troya, Túnel de Soyer, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Zeta, Caso Parques Eólico, Cooperación. Y estos son, señorías, los que han salido, que qué no habrá debajo, cuánto habrán conseguido ustedes que prescriba y cuánto quedará por salir todavía. ¿Entienden ahora mejor, señorías, por qué decimos que hay que echarlos? ¿Entienden ahora mejor, señorías del Partido Socialista y señorías de Ciudadanos, por qué les hemos criticado tan duramente por aliarse para que este partido corrupto esté al frente del Gobierno? ¿Lo entienden ahora mejor, señorías? Entiéndanlo bien, señorías del Partido Popular. Ese dinero no era suyo. No era suyo ni de Ignacio González, ni de Esperanza Aguirre, ni de Francisco Granados, ni de Rodrigo Rato, ni de Carlos Fabra, ni de Luis Bárcenas, ni de Jaume Matas, ni de Miguel Blesa, ni de Francisco Camp, ni de Rafael Blasco, ni de Álvaro Lapuerta, ni de López Viejo, ni de Alfonso Rus, ni tampoco de Cristina Cifuentes. Ese dinero no era suyo, señorías del Partido Popular. Ese dinero era y es de los españoles. Y, miren, se llenan ustedes la boca con la palabra España mientras se están metiendo su dinero en los bolsillos. Así que ya no basta con que nos pidan perdón. Ahora les exigimos, sobre todo, que devuelvan lo robado. Hasta el último céntimo, señorías. Lo mejor que ustedes podrían hacer por España a día de hoy, además de marcharse y dejar paso, es utilizar el dinero de sus próximas campañas electorales para reponer lo robado a la hacienda pública, en señal de respeto al país y a la democracia. Pidan perdón, señorías, y devuelvan lo robado. Hasta el último céntimo. Porque ese dinero, señorías, son hospitales, son escuelas, son medicinas, son menos listas de espera, son más dinero para las pensiones, más becas, mejores servicios, dinero de los españoles que se están metiendo ustedes y sus aliados en los bolsillos a costa de impedir el desarrollo económico, político y social de nuestro país. Señorías, el Partido Popular ha convertido la corrupción en una forma de gobierno. Y su gran argumento, su gran defensa, es que la corrupción es un problema de manzanas podridas. Lo recordaba antes, hace poco, Pablo Casado, el diputado y uno de sus portavoces, que está aquí presente, decía en la televisión pública, les cito literal, no se puede pedir que no existan casos aislados de corrupción, ni a mi partido, ni a ninguno, ni a ningún país. Igual que no se puede pedir en un país que no haya hurtos o que no haya homicidios. Claro, señorías, porque la corrupción es un fenómeno de la naturaleza, ¿verdad?, como la lluvia o como el sol. Yo me voy a detener en explicar esto. Miren, ustedes argumentan que la corrupción es un problema de manzanas podridas, dando a entender al menos dos cosas, aparte de que ustedes nada tienen que ver, claro. La primera es que la corrupción es un problema natural e inevitable, como que salga el sol o que caiga la lluvia. La segunda, que la corrupción es un problema moral e individual, o sea, que roban las personas maleducadas con una moralidad débil o con pocos escrúpulos. Pero no, señorías. La corrupción no es un problema natural ni inevitable y tampoco es un problema individual ni moral, no es una cuestión de casos aislados. La corrupción es un problema político y económico de primer orden y es una cuestión estructural. Ustedes han convertido la corrupción en una forma de gobierno. Y me voy a detener en ello. La corrupción, para poder llevarse a cabo, necesita una estructura, necesita una red de relaciones entre altos cargos de la Administración pública, la Judicatura, el Gobierno, los grandes propietarios de empresas estratégicas, incluido el poder mediático y se necesita, en definitiva, una trama de poder. Se lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Miren, un empresario paga una mordida a un político a cambio de la concesión de una obra pública. Rápidamente saldrían sus señorías del Partido Popular y dirían que quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles porque son solo dos casos aislados. Pero, fíjense, para que este intercambio se haya producido tienen que ocurrir varias cosas. Primero, tiene que ocurrir que el empresario tenga capacidad de decisión, es decir, que mande en la empresa de la que se trata y que tenga, además, dinero suficiente para pagar la mordida. Esto no ocurre, señorías, en la mayoría de pequeñas y medianas empresas de nuestro país, por no hablar de los autónomos o de los trabajadores asalariados. No cualquier empresa, no cualquier trabajador puede participar de la corrupción, señorías, solamente pueden participar los más grandes. Pero es que, en segundo lugar, tiene que ocurrir que el político o la política tenga capacidad de decisión sobre la adjudicación de esa obra pública, más específicamente, que tenga capacidad de influir en las decisiones de los órganos de gobierno que toman esas decisiones. Por tanto, los partidos y los órganos de gobierno son estructuras necesarias, señorías, para que la corrupción funcione. En tercer lugar, el político y el empresario tienen que poder conocerse. Para esto se necesitan espacios de trabajo y espacios de ocio compartidos. Los palcos de los estadios de fútbol, esto lo saben también muy bien los señores de Ciudadanos, ¿verdad, señor Villegas? Los campos de golf o los cócteles para la apertura de cursos políticos y judiciales son ejemplos de eventos en los que los políticos y los grandes oligarcas se conocen y establecen relaciones. Se necesita, señorías, toda una red de instituciones públicas y también privadas, como hoteles o empresas de catering, que organizan estos eventos y cuidan hasta los más mínimos detalles, incluida la confidencialidad de los mismos. En cuarto lugar, el hecho de conocerse puede ser también resultado de la vida de determinadas personas. Por ejemplo, si han estudiado en los mismos colegios, en los mismos institutos, en las mismas universidades o en los mismos centros de preparación de oposiciones. Este era el caso, por ejemplo, de los señores Aznar y Blesa o de los señores Aznar y Villalonga. Así que, disponer de escuelas y de centros de estudio a los que van ciertas familias de, pues siempre es una buena ayuda para que las confianzas florezcan y se transmitan entre generaciones. En quinto lugar, hace falta que se creen vínculos de confianza y seguridad, porque, claro, para pagar mordidas a cambio de obra pública, pues hay que estar seguro de que el otro va a cumplir su parte del trato. Para construir esa confianza a veces basta, como les decía ahora mismo, con conocerse y con quererse, pero otras veces hace falta establecer ciertos mecanismos de seguridad. Por ejemplo, conseguir información privada o valiosa del otro, aunque sea a través de una empresa que espía, es un mecanismo de seguridad. La policía política, la mafia policial que la conforma con sus empresas satélites, si es que existiera, ¿verdad, señorías?, pues sería otro excelente mecanismo de seguridad. Por otra parte, en sexto lugar, las mordidas que pagan los grandes oligarcas no siempre van a un bolsillo concreto de un político o de una política. A veces van a parar, señorías, a las arcas del partido, en lo que podríamos llamar, por ejemplo, una caja B, que se utiliza para pagar reformas en la sede o para pagar sobresueldos a determinados dirigentes del partido, ¿verdad, señorías del PP? Por eso la estructura del partido es necesaria y no solo necesaria, sino que además se beneficia de la corrupción. En séptimo lugar, ocurre también con frecuencia que el político o el empresario no quieren o no pueden exponerse a hacer estos negocios directamente, por lo que se necesita también una red de intermediarios que lleven a cabo estas operaciones y esto suma más estructura, más trama. Toda esta red de relaciones, de procesos y estructuras, por discreta que sea, pues termina siendo conocida, al menos intuida, señorías. Por ejemplo, por los trabajadores y trabajadoras de los locales de catering o de los estadios de fútbol. Cualquiera podría llegar a contar, ¿verdad?, que ha visto a tal o cual persona haciendo negocios con tal otra. Y si eso trasciende mediáticamente, pues se convierte en un escándalo incómodo de gestionar que es mejor evitar. Por eso siempre es bueno, ¿verdad, señorías?, tener buenos contactos entre los que mandan en los medios de comunicación, que son los que deciden en última instancia lo que se cuenta y lo que no. Y en ese mismo sentido, pues la información es oro para poder llevar a cabo ese intercambio… Silencio, silencio, señorías, por favor. Gracias, presidenta. Decía que la información es oro, señorías, para poder llevar a cabo ese intercambio entre mordidas por obra pública, porque saber, por ejemplo, cuándo va a salir a concurso público una licitación o qué requisitos serán especialmente valorados en las ofertas que se presenten, pues puede ayudar a que una empresa mejore la oferta porque conoce la información de forma más precisa y por adelantado y se puede dar con ello apariencia de limpieza al proceso. Así que un pequeño chivatazo desde el Gobierno o la alta Administración del Estado siempre será de gran ayuda. Y ya tenemos aquí otra estructura necesaria para que la trama funcione a todo tren. A mayor abundamiento, la adjudicación de obra pública no se produce solo a nivel estatal, se produce también en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. ¿Cuál es la estructura, señorías, que para que un gran empresario tenga acceso a la vez a los políticos del Estado, de la comunidad autónoma o de cualquier municipio? ¿Cuál es la mejor estructura para que esto ocurra así? Pues sí, señorías, el partido. Por eso los partidos políticos son una estructura clave para entender la corrupción. Y, miren, nunca está de más tener confianza con algún fiscal o con alguna jueza amiga, cito literal, a quien poder pedir de vez en cuando alguna información valiosa sobre los casos que la policía investiga, sobre posibles testigos que deciden denunciar la corrupción o que retuerzan la ley para intentar evitar la judicialización de los casos de corrupción. El señor Moïse, por ejemplo, siendo fiscal superior de Madrid, pues fíjense, trató de impedir que se usaran como prueba los correos del señor Blesa, imprescindibles finalmente para destapar la corrupción de Caja Madrid. Al fin y al cabo estamos todos en el mismo barco, ¿verdad? Claro que comparado con todo lo anterior, pues nada mejor que estar al frente del Ejecutivo y poder imponer al conjunto del país una ley Berlusconi que limite los tiempos de instrucción a seis meses, imposibilitando de facto la investigación de las grandes tramas criminales y corruptas. Esto es lo que hicieron ustedes, señorías del Partido Popular, con la opinión contraria de todos los jueces y de todos los fiscales con unanimidad, en la misma línea que aquella subida de tasas judiciales del señor Gallardón, una justicia para los amigos y otra para los ciudadanos. Pero en lo que nos ocupa estar sentado en los sillones del Gobierno también es una pieza útil para que la corrupción funcione. Y fíjense, con un simple ejemplo encontramos que para que un político y un oligarca intercambien mordidas por obra pública es necesaria la existencia y participación, en mayor o menor medida, de estructuras tan diversas como la cúpula judicial, el Gobierno y la alta Administración del Estado, las comunidades autónomas o los municipios, los medios de comunicación, empresas, centros de estudio o partidos políticos. Estoy segura, señorías, de que el mapa podría estar más completo. Quizá alguno de ustedes o alguna de ustedes pudiera completarlo mejor que yo. Pero, señorías, decir que la corrupción es una cosa de casos aislados es simplemente mentir. La corrupción es una forma de Gobierno que requiere para existir de una compleja estructura de poder, que es la trama, señorías. Y la corrupción… La corrupción tampoco es un fenómeno de la naturaleza, señorías, ni es intrínseco al ser humano. La corrupción es evitable. No se puede evitar que la lluvia caiga, tampoco que salga el sol, señor Casado. Pero la corrupción, se lo aseguro, se puede evitar. Se hace con políticas económicas, con políticas sociales y con políticas de regeneración que aseguren que en un país la economía está al servicio de los ciudadanos y no de las élites. Que las personas tienen garantizados sus derechos y, por tanto, pueden vivir con dignidad. Y que la política es una tarea de servicio y dedicación al bien común y no, como la entendía su colega Zaplana, una profesión con la que forrarse, acumular poder y hurtárselo a los ciudadanos. ¿Y saben cuál es el verdadero problema, señorías? El modelo económico que ustedes han impuesto en nuestro país y que es la base estructural de la corrupción. Ustedes han impuesto un modelo económico de carácter extractivo, esto lo hemos debatido muchas veces con ustedes en esta Cámara, que coge la riqueza que se genera en España y se la lleva a Suiza, a Delaware, a Panamá o a Andorra. Un modelo económico en el que la riqueza que se genera en España no se queda en el circuito económico de nuestro país, ni siquiera en un circuito con los países hermanos. La riqueza de los trabajadores y las trabajadoras, la riqueza que generan las pequeñas y las medianas empresas o los autónomos, sale de nuestro país a través de las grandes multinacionales y se va a sus filiales en paraísos fiscales, en Delaware, en Panamá, en Andorra o en Suiza, en esos sitios que ustedes conocen tanto. Y así, señorías, la riqueza no circula, así no llega a la tienda de la esquina o al taxista o al fontanero, se queda paralizada en Panamá o en Andorra para beneficio de las élites extractivas, pero para perjuicio de la mayoría social. Ese modelo económico que ustedes defienden, señorías, necesita de la corrupción para funcionar, porque necesita que los políticos que toman decisiones en materia laboral, de obra pública o de fiscalidad, trabajen al servicio de esas élites que, a cambio, después les garantizan jubilaciones doradas en sus consejos de administración. Y de esto también saben ustedes mucho. Si quieren un ejemplo, pueden mirar ustedes al sector de la estiva. Nosotros les dijimos que su real decreto era salvaje y que perseguía liberalizar el sector. Y miren, solo unos días después de poner en marcha su real decreto, señorías del Gobierno, los buitres financieros de J.P. Morgan van a hacer caja, y bien que van a hacer caja, traspasando la propiedad de la principal compañía portuaria española a una supernaviera china. Los defensores de la patria, señorías del Partido Popular. Y miren, para mantener este modelo económico extractivo, ustedes han tenido que actuar en contra del interés general y también dejar en papel mojado nuestra Constitución. Por ejemplo, el artículo 31 de la Constitución, señorías, este artículo les va a gustar porque establece que el sistema tributario debe ser justo y debe ser progresivo. Señorías, un segundo, señora Montero. Es el murmullo que hay en la Cámara, es imposible escuchar a la oradora en este momento. Yo les ruego, señorías, este que va a ser un debate largo, por favor, les ruego silencio. Y el que no quiera estar en silencio puede abandonar el hemiciclo. Pero aquí solamente tiene uso de la palabra el orador. Continúe, señora Montero. Gracias, presidenta. Les hablaba del artículo 31 de la Constitución, que establece que el sistema tributario debe ser justo y progresivo, pero en este país no lo es. En España ser rico sale muy barato y, si no, que se lo digan a los amnistiados por el señor Montoro. En España ser rico sale muy barato, aunque esa riqueza se consiga almacenando dinero en una cuenta en Suiza o haciendo un uso fraudulento de la contratación temporal. En España ser rico sale muy barato porque la cuenta la están pagando con sus impuestos los ciudadanos y las ciudadanas honradas. Y mientras esto siga así, seguiremos abonando el camino a la corrupción. Hay otro ejemplo que les va a gustar más. Es el artículo 128 de la Constitución y se lo voy a leer literalmente para que lo escuchen todos los españoles y todas las españolas también. Fíjense, artículo 128 de la Constitución. Toda la riqueza del país, señorías, toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y, asimismo, acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. Se lo voy a repetir por si acaso solo el uno. Toda la riqueza del país, señorías, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Pues bueno, cada vez que ustedes nos llamen antisistema, cada vez que nos digan que ustedes son el partido de lo serio y lo sensato, vayan a la Constitución y relean el artículo 128. Después recuerden sus recortes, sus privatizaciones de empresas estratégicas, la amnistía fiscal declarada inconstitucional del señor Montoro, que acaba, insisto, de ser anulada por su tribunal favorito, que es el Constitucional, aunque los 40.000 millones perdidos, perdidos van a quedar. Recuerden también los 3.600 millones de euros de todos los españoles y de todas las españolas que sus gobiernos y los del Partido Socialista han perdonado, bien podría decir regalado, al oligopolio eléctrico en forma de exceso de costes de transición a la competencia. Recuerden también los 3.600 millones de euros a Florentino Pérez por Castor o las adjudicaciones por dedazo del señor Rato. Recuerden todo esto y después piensen quiénes son en este país, señorías, los antisistemas. En definitiva, señorías, la corrupción no es una cuestión de manzanas podridas. Es una forma de gobierno que, para llevarse a cabo, necesita de una trama de poder articulada de forma para que ganen todos los que forman parte de ella. Y la corrupción es una forma de gobierno cuya base estructural es un modelo económico que vulnera los derechos humanos y vulnera los derechos de la mayoría social. Lo que está en el centro, señorías, de lo que estamos debatiendo también en esta moción de censura es del uso colectivo de los recursos públicos, es de la organización misma de nuestra sociedad. Y les voy a decir una cosa más. Cuando ustedes no pueden usar el argumento de las manzanas podridas, entonces ustedes afirman que el Partido Popular está formado por miles de militantes y de cargos públicos honrados y que hay millones de ciudadanos que confían en ustedes. Y va a ser la primera y la única vez que les dé la razón, pero se la voy a dar, señorías. Yo también conozco a votantes y a militantes, a cargos públicos del Partido Popular, que son honrados y que trabajan con honestidad. Pero precisamente porque en esto tienen razón, señorías, resulta indignante que les usen como excusa y como parapeto, como barrera de contención para evitar hablar de la gravedad de sus hechos. El voto al Partido Popular, señorías, no es un cheque en blanco para robar. Ustedes han convertido una estructura partidaria de esos votantes y de esos militantes en una estructura al servicio de la corrupción y de la criminalidad organizada. Y lo que deberían hacer es pedirles perdón en lugar de usarles de excusa. Verán, orden, unidad y aguantar. Ha sido la estrategia que ustedes han usado durante todos estos años, señorías. La prueba más evidente de que ustedes se precipitan al pasado y de que hay una España en marcha que ya no tiene miedo es que su estrategia ya no funciona. Miren, ustedes dicen que son el partido de la unidad, además de lo serio y lo sensato. Pero no tienen, señorías, a pesar de decir ser el partido de la unidad, un proyecto territorial a la altura de nuestro país. Una de las peores formas en las que ustedes han hecho un uso partidista de las instituciones es aquella por la cual ustedes creen que España es suya y que pueden imponerle a los ciudadanos de este país su forma de entenderla. Y la crisis abierta en el caso de Cataluña es un trágico ejemplo de esta comprensión patrimonialista y caduca que ustedes tienen de las instituciones de todos. Miren, ustedes repiten una y otra vez que España se rompe. Dicen que quienes quieren decidir, según ustedes, quieren romper España. Pero miren, señorías, un proyecto de convivencia se basa en la democracia. Al decidir no se rompe nada, señorías. Son ustedes los que han roto España y los que la han vendido a pedazos a los fondos buitre y a los grandes fondos de inversión que, con su permiso, están tomando el control de la economía de nuestro país. No quieren ustedes que decidan los ciudadanos, pero están encantadísimos de que decidan los buitres financieros antes entregar la soberanía a los buitres financieros que entregársela a los ciudadanos. Pero eso no es ser patriotas, señorías. Eso es vender la patria. Les voy a poner un ejemplo. Uno de los ejemplos más claros de esto fue Eurovegas, donde su colega Ignacio González, que hoy está en la cárcel, prometió a ser donado. Él es uno de los principales donantes del actual presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, construir en Alcorcón esa suerte de casino del oeste, que podría ser como un paraíso fiscal en España porque no regirían allí leyes españolas. España convertida en un casino sin ley ni soberanía. Esa ha sido siempre la propuesta que ustedes han defendido cuando han gobernado en este país, señorías del Partido Popular. Y miren, este es un país plurinacional. Escúchenlo con toda la calma. País plurinacional, señorías. Un país de países en el que las personas que lo habitan comparten múltiples identidades nacionales y también regionales. Y así lo reconoce, señorías, nuestra propia Constitución, que se refiere en su preámbulo a los pueblos de España y que en su artículo 2 recoge la existencia de nacionalidades y regiones que lo integran. Y miren, si hoy asistimos a un choque de trenes que encona y profundiza el conflicto, no es por un fenómeno natural, igual que se lo decía antes de la corrupción. Ustedes han sido desde las instituciones los dinamiteros de los puentes entre los pueblos de España. Ustedes han hecho del anticatalanismo una bandera. Ya en 2006, pese a su campaña infame contra Cataluña y el estatut, un 74% de los ciudadanos de Cataluña votó sí al estatut, señorías. También la mayoría de esta Cámara refrendó el estatut de Cataluña. Y como son ustedes puros demócratas, pues no aceptaron el resultado de las urnas, ni tampoco la mayoría parlamentaria. Dijeron la democracia, soy yo. Y fue usted, señor Rajoy, quien como presidente del PP, entonces en la oposición, prendió la mecha de los incendios de los que ahora culpa a los ciudadanos catalanes. Porque fueron ustedes, señorías del Partido Popular, quienes de modo irresponsable y con el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como primer firmante, llevaron a su tribunal favorito, al Tribunal Constitucional, el estatut de Cataluña, reventando con eso el pacto de convivencia y también el marco constitucional territorial de este país. Ustedes, señorías, incluso han preferido ser un partido residual en Cataluña con su españolismo rancio y con un xenófobo confeso al frente, el señor Albiol, si eso daba alas a su granero de votos en el resto del Estado. Su proyecto, su proyecto de España contra Cataluña, señorías, solo puede dar alas a un proyecto de Cataluña sin España. Y es terrible, señorías. Ustedes nunca hablaron de lazos entre los pueblos de España, nunca salió la fraternidad de sus labios, nunca el respeto institucional mínimo, nunca tender puentes, nunca aportar soluciones, señorías. Déjame que se lo diga, señor Rajoy. Se merecerían, tan solo por haber dañado tan ciegamente y tan imprudentemente y en tan poco tiempo los lazos de hermandad entre nuestros pueblos, fraguados a lo largo de los tiempos. En la larga noche de la dictadura, señorías, y en los años duros de la transición, la mayor de las censuras políticas. Como hacían en la antigua Grecia, señorías, cuando alguien dañaba los intereses de la ciudad. Le entregaban el ostracón y le mandaban lejos al ostracismo. Eso se merecen ustedes y por eso no les queremos nosotros en el Gobierno de España. Para nosotros, señorías, Cataluña nunca ha sido un problema para España. Como no lo es tampoco ninguna de sus naciones y de sus pueblos, la España que viene, la España que está en marcha es demócrata, es culta, es abierta, es tolerante, es dialogante, es solidaria, señorías, como siempre han sido los pueblos de España entre sí. La España que viene reconoce el derecho de los ciudadanos catalanes a decidir, porque reconoce el derecho de todos los ciudadanos a decidir sobre sus propias vidas, señorías. Ni ustedes ni nadie puede dictar el idioma en el que la gente habla o el idioma en el que la gente sueña, señorías. Ustedes nos pueden torcer la historia para que diga lo que no fue, pero no van a ponernos a pelear entre nosotros. Y la España que está en marcha lleva a la fraternidad por bandera, señorías. Miren, ustedes no reconocen que existe un problema político de encaje territorial entre Cataluña y España, porque entonces tendrían que ofrecer una propuesta política que ustedes no tienen. No la tienen ni para Cataluña ni para España. A ustedes les basta con hacer oídos sordos, mientras el Tribunal Constitucional ustedes lo utilizan como brazo armado para judicializar todo aquello relacionado con la voluntad mayoritaria de decidir de los catalanes. Les voy a decir algo. Nosotros, lo hemos dicho muchas veces, no queremos que Cataluña se vaya de España. Queremos desde la fraternidad construir un futuro común. Pero cuando una nación pide decidir, señorías, hacer oídos sordos es no solamente políticamente imprudente, sino un insulto a la democracia y a los ciudadanos que exigen ejercer su soberanía. Por eso su pésima gestión de este conflicto y especialmente su negativa a permitir que los catalanes se expresen de forma democrática mediante un referéndum es un síntoma más de que ustedes forman parte del pasado y que ya solo pueden imponer su voluntad negando los derechos de todos y de todas. Y frente a ustedes, nosotros tenemos una propuesta firme y clara. Referéndum, derecho a decidir para que las bases de la convivencia entre las diferentes naciones y pueblos de este país sean plenamente democráticas. Con ustedes al frente del Ejecutivo, Cataluña jamás podrá decidir democráticamente su futuro. Pero es que no es solo Cataluña, señorías. Ustedes no tienen un proyecto territorial a la altura de este país. Y este es, sin duda, un motivo para echarles. Orden, unidad y aguantar. Ustedes dicen que son el partido del orden, de la sensatez, de la serenidad. Pero, fíjense, utilizan la Administración pública de forma completamente desleal para adjudicar obra pública a oligarcas afines que, a cambio, aportan mordidas a los políticos o a las estructuras del partido. Ejemplos de esta práctica hay centenares, señorías. Les sonará el caso Acuamed, especialmente a la vicepresidenta del Gobierno, ya que su número 3 era el director de la empresa cuando se hicieron concesiones fraudulentas a la constructora FCC. No sé si les parece a ustedes esto serio y sensato. El rescate de las autopistas de Madrid, las obras de construcción del AVE, el famoso aeropuerto sin aviones de Corvera, el caso Auditorio, el Palma Arena de Mallorca, que estuvo un sobrecoste, señorías, del 100% de lo presupuestado. Y así podríamos seguir hasta el atardecer. Todo ejemplos llenos de seriedad, llenos de orden y llenos de sensatez, señorías. Pero hay algo más interesante de lo que hablar que los casos. ¿Saben cuáles son las empresas que aparecen implicadas de forma sistemática en estas adjudicaciones con sobrecostes? Pues les sonarán. Son un puñado de empresas muy conocidas que podríamos llamar la aristocracia del ladrillo. Ferrovial, SACIR, OHL, FCC y SOLUX, ACS. Son conocidas, señorías, porque están investigadas en diferentes casos de corrupción ilegal de su partido y de enriquecimiento de algunas de las señorías del Partido Popular. El cobro de comisiones supuso el ingreso de 7,5 millones de euros solo en los apuntes de Bárcenas, a falta de los apuntes territoriales. 7,5 millones de euros en comisiones, señorías. Y SOLUX CORSÁN. Vamos a hablar un poco de esta empresa investigada en la trama madrileña. Parece que puede rozar a alguien cercano a su gobierno, al que, cito literal, cobra bajo cuerda de 20.000 sitios, según Ignacio González. Sí, es el marido de la ministra cospedal, señor López del Hierro. SACIR, investigada por una concesión de basuras en Toledo que se infló 11 millones y que Bárcenas relaciona con el pago de 200.000 euros para una campaña electoral también de la actual ministra cospedal. FCC, la gran beneficiada por la privatización de lo último que quedaba en manos de los ayuntamientos, el agua, la limpieza de calles y parques o la gestión de residuos. Miren, hubo años en los que FCC podría casi haber vivido de la obra pública, pues la filial de construcción del grupo consiguió 1.615 adjudicaciones de administraciones públicas en solo dos años. Su presidente, el presidente de la filial de construcción de FCC, era José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja, que años después admitió haber financiado al Partido Popular. FCC tenía excelentes relaciones con la Caja del PP, con Caja Madrid, con la que compartía un consejero de lujo, que también le sonará, su presidente Miguel Blesa, amigo y protegido del señor Aznar. Bueno, pues hoy todo ese negocio de FCC está, señorías, en manos de Carlos Slim, el magnate mexicano amigo de Felipe González. Quizá por eso al señor Felipe González le interesa tanto entenderse con ustedes. Miren, OHL, propiedad del marqués de Villarmir, pasó de vicepresidente del Gobierno predemocrático a triplicar, señorías, a triplicar su fortuna durante el periodo de crisis económica. Un empresario ejemplar para ustedes, que hoy está imputado en el caso Lezo, además de aparecer en los papeles de Bárcenas. Según los datos disponibles, sería el donante que más contratos recibió de administraciones gobernadas por el Partido Popular entre 2002 y 2009. El 33% de toda su facturación, señorías, lo consiguió de comunidades gobernadas por el Partido Popular. Pero miren, seguimos. ACS, una de las empresas más beneficiadas por las obras faraónicas de Aguirre y Gallardón, con sobrecostes incluidos. El soterramiento de la M30, que costó casi tres veces más de lo que se había presupuestado. La T4 de Barajas. Silencio, por favor. Silencio. Le ruego silencio, señorías. Aparece en los papeles de Bárcenas, que en su declaración dijo, el PP tiene, cito literal, el PP tiene el palco del Bernabéu para hacer negocios. Miren, administración desleal, sobrecostes y financiación ilegal. Así puede resumirse lo que les he descrito. Y el dinero sigue siempre el mismo recorrido, señorías. Siempre sale de la hacienda pública, siempre sale de los ciudadanos que pagan impuestos y cumplen la ley y siempre llega a los bolsillos de los grandes oligarcas y, a través de ellos, después, al Partido Popular. Velan ustedes por el interés general, señorías, pero el de la República Independiente de su casa. Y nada de seriedad y nada de sensatez. Esto es una auténtica barbaridad que está minando las bases de la convivencia en este país, señorías. Dicen también ustedes que son el partido del orden, de lo sensato, de lo serio. Pero en sus años de gobierno han hecho saltar por los aires todas las instituciones y los acuerdos sociales que garantizaban con mejor o peor suerte las condiciones materiales básicas para garantizar una vida digna. Lo dijo la señora Cospedal. Hemos trabajado mucho para saquear este país adelante, decía. Me refiero, señorías, a los recortes presupuestarios en instituciones que vertebran la sociedad, como la sanidad, como la educación o como la dependencia. Su política de recortes en el sector público ha ido acompañada de una política de apoyo al sector privado parásito y especulativo, junto al cual ustedes han convertido nuestros derechos en mercancías y han sacado buenos dineros. Su círculo vicioso de la corrupción, señorías, también requiere de servicios públicos que saquear y de derechos que recortar. ¿Se acuerdan ustedes de los 900.000 euros que se metía en el bolsillo el señor Granados por cada concierto que realizaba en la educación madrileña? Daba igual que esos colegios segregasen por sexo, señorías. Lo importante era que se llevaba la comisión al bolsillo. ¿Se acuerdan ustedes de la privatización de hospitales públicos? Hoy sabemos que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid paga 135 plazas que no existen en un hospital de gestión privada. La clave no era que desde lo privado se gestionaba mejor. Era de que desde lo privado, señorías, se robaba mejor. No que se gestionaba mejor, que se robaba mejor, señorías. ¿Se acuerdan ustedes de la venta de casi 3.000 viviendas públicas en la Comunidad de Madrid a fondos buitres, señorías? Qué casualidad que el que entonces era consejero de vivienda de Ignacio González, el señor Pablo Cabero, tuviera sus ahorros en una SICAP relacionada con Goldman Sachs, que es el fondo buitre al que se vendieron las viviendas. Fondo buitre, para el que, por cierto, trabaja el primo de la condesa de la corrupción, la señora Aguirre, y que es asesorado en sus compras en España por Aguirre Newman, de la que es directivo el hijo de la condesa Aguirre, señorías. Miren, no solamente han implementado de forma directa una política de ensañamiento sistemático con los sectores populares mientras vendían nuestra economía a los fondos buitre y a los especuladores. Para que tuviese efecto todo esto, era necesario que los organismos de control no funcionasen o que lo hiciesen a su favor. Y solo de esta forma se entiende que los directivos del Banco de España permitiesen la salida a bolsa de banquia o la escandalosa estafa de las preferentes que ha permitido a las entidades financieras robar a millones de personas y jugar con los ahorros de toda una vida, señorías. Entidades financieras que, para colmo, han sido rescatadas con un dinero público que el Estado ya da por perdido. Cuando se trata de socializar las pérdidas, señorías, entonces sí les gustan las nacionalizaciones de rojos y masones, ¿verdad, señor Montoro? Dicen ustedes que son el partido del orden y de lo sereno y lo sensato, pero todas sus políticas han generado desorden y desigualdad, señorías. Su ley mordaza y su política relativa al derecho a huelga han supuesto un gravísimo retroceso en los derechos civiles y políticos, poniendo en riesgo derechos democráticos fundamentales y consagrados en nuestra Constitución, como el derecho de reunión, el de manifestación o el de huelga. También han puesto en peligro el derecho a producir y a recibir información y el trabajo de periodistas y fotógrafos que hacen día a día en las calles. Esto se lo ha dicho Amnistía Internacional y también Reporteros sin Fronteras, no yo, señorías. Su actuación en la radiotelevisión pública ha sido bochornosa, señorías. Han cambiado la ley para poder nombrar al presidente a dedo. Han usado la radiotelevisión de todos como herramienta de propaganda política. Los consejos informativos han denunciado mediante 50 informes, 50 informes, señorías, casos de falta de independencia, presiones, manipulación informativa o desinformación. Sus políticas sanitarias acabaron con algo que era sagrado y que es sagrado, señorías, porque es un derecho humano y es la universalidad de la sanidad. Han impuesto el copago para fármacos de uso diario para millones de personas y han precarizado el trabajo del personal sanitario. Sus políticas de vivienda han permitido que a día de hoy se sigan produciendo desalojos forzosos sin alternativa habitacional, señorías. Han dejado desprotegidos a los inquilinos. Han permitido el acaparamiento ilícito de vivienda por parte de las entidades financieras y de grandes especulatores. Han permitido la venta sistemática de la vivienda pública y también la criminalización de la ocupación en precario. Sus políticas en materia de pensiones, esta es grave, han puesto en riesgo la dignidad de los años finales de la vida de los españoles. Y ustedes lo saben, señorías. Han vaciado la hucha de las pensiones y permiten que nuestros mayores, después de toda una vida trabajando, cobren pensiones de miseria. Que en el caso de muchas mujeres se traduce en cobrar 300 o 400 euros para todo un mes. Su modelo, tuve ocasión de debatirlo con la ministra correspondiente, su modelo es el de trabajar después de jubilado, justo porque no llega la pensión. El modelo de los planes de pensiones privados, propiedad de los fondos buitre. Nosotros, señorías, preferimos un país en el que el trabajo de calidad de los jóvenes garantice la dignidad de la vida de nuestros mayores y en el que las pensiones sean públicas. Y, señorías, entiendan que este país se rebele contra ustedes si quieren entregar los años finales de nuestras vidas a los fondos buitre y a los especuladores. Entiéndanlo, señorías. Miren, sus políticas educativas han precarizado las condiciones de trabajo de los cuerpos docentes, han permitido la segregación por sexos y han favorecido el aumento de la desigualdad en las aulas. Sus políticas medioambientales y de defensa de nuestros pueblos son inexistentes, señorías. Dicen que son un partido rural, pero cuando llega el dinero de la PAC va al bolsillo de la Casa de Alba, no al de los jornaleros, no al de los campesinos, al de la Casa de Alba. Sus políticas están acabando con las escuelas rurales, con los centros sanitarios de los pueblos más vulnerables. Las brigadas forestales, aunque no nos permitieron visitar sus centros de trabajo el otro día, que previenen y apagan incendios, son cuerpos de élite que están cobrando mil euros al mes y son dependientes de su gobierno. No les gustan las renovables, ustedes ponen un impuesto al sol y permiten que la leche que producen los ganaderos galegos se vendan por debajo de los costes de producción, señorías. Sus políticas culturales no solo han colocado a los profesionales de la cultura en la mayor de las precariedades, sino que han convertido un derecho de los ciudadanos, como es el acceso y el disfrute de la cultura, en un lujo para unos pocos. Y sus medidas en materia de dependencia han provocado que miles de personas en este país no reciban los cuidados necesarios y que estos tengan que ser asumidos de forma mayoritaria y muchas veces precaria y no profesional por sus familiares. Y miren, señorías, ¿saben, señorías, de quién son las espaldas que soportan todo este desorden? Son las espaldas de las mujeres de nuestro país, señorías, que son las que en la inmensa mayoría de las ocasiones asumen de forma no profesional y precaria las tareas de cuidados que el Estado no da aunque debiera, que asumen la responsabilidad de llenar la nevera incluso cuando no hay un duro el día 20 de cada mes, que llevan y traen las mujeres de nuestro país a los hijos e hijas a la escuela, que les ayudan con los deberes, que limpian las casas y hacen la compra y van y vuelven con el saqueo de la señora Cospedal a sus espaldas, señorías. Esto por no hablar de la irresponsabilidad de su Gobierno recortando las partidas de lucha contra las violencias machistas y por la igualdad, que todavía, señorías, no ha recuperado los niveles de 2010, pese a que a día a día, y hoy es un día para recordarlo, nos están matando, señorías. Y no bastan los minutos de silencio y los gestos institucionales, no bastan. Hace falta un dinero que ustedes no ponen, porque cuando se trata de priorizar los gastos en los presupuestos generales del Estado, ustedes priorizan las concesiones de obra pública al señor Slim, señorías. Eso es lo que priorizan ustedes. Se lo diré claro, señorías. Su proyecto económico, político y social es un modelo profundamente machista. Ustedes atacaron frontalmente a las mujeres cuestionando nuestros derechos sexuales y reproductivos, y tuvimos que defenderlos hasta echar al señor Gallardón como ministro de Justicia. Recuérdenlo, que lo hicimos las mujeres de este país. Las políticas que ustedes aplican no permiten reducir la brecha salarial, que alcanza hoy el 24%, según algunos estudios. 109 días, señorías, debe trabajar más una mujer para cobrar lo mismo que un hombre. Y ustedes tampoco favorecen las políticas de conciliación, si es que han vetado hasta dos veces la ley de permisos de maternidad y paternidad, iguales e intransferibles. Su modelo, señorías, su modelo de país es profundamente machista. No solo porque no da prioridad a las políticas de igualdad, sino fundamentalmente porque aplican ustedes una política austericida, que genera desigualdad y hace que la crisis y los recortes los soporten las espaldas de las mujeres de nuestro país. Y cuando nosotros les decimos que queremos feminizar la política, no hablamos solo de que haya más mujeres asumiendo responsabilidades, que también es importante. Hablamos de cambiar las prioridades de la acción política de un gobierno, de poner en el centro la defensa del bien común, de tener en cuenta la economía reproductiva y no solo la productiva. Angela Davis dijo hace poco que la lucha de las mujeres es la lucha por los derechos humanos. De eso se trata, señorías, de poner en el centro la defensa del bien común. Y es así, señorías, nosotros queremos un país que no excluya y que no discrimine al 50% de la población. Queremos, a diferencia de ustedes, un país con derechos y un país con nosotras, señorías. Miren, ustedes dicen que son el partido del orden, de la seriedad y de la sensatez, menos cuando se trata de pagar impuestos en España. Ahí prefieren ustedes que la ley de España la cumplan los ciudadanos, mientras ustedes usan todo tipo de mecanismos de ingeniería fiscal para evitar o para reducir el pago de los impuestos. Si no, recuerden a sus colegas de la Serna y Aristegui. Miren, a ustedes no sé qué les pasa, pero es que les persiguen las personalidades offshore, señorías. Tienen un ministro offshore, un fiscal offshore, un comisario de la policía offshore. Cuando hablamos de pagar impuestos, señorías, su patria no es España, su patria es Panamá, señorías. Y ahí tienen ustedes al señor Larraz, un exalto cargo de Esperanza Aguirre y el exjefe de gabinete de la señora Celia Villalobos. Ya nos imaginábamos, señora Villalobos, que su jefe de gabinete no sería pobre de solemnidad, pero, hombre, nos hubiésemos conformado con que hubiese cumplido la ley. Y, sin embargo, el señor Larraz, señora Villalobos, investigado en la trama púnica, guardaba una cosa que tienen todos los españoles debajo del colchón. 146 lingotes de oro en un banco en Suiza declarados por otro banco sospechosos de corrupción porque su colega, su exjefe de gabinete, no podía acreditar el origen de más de un millón de euros de esos lingotes, señorías. Menuda vergüenza. Quizá la querencia que le tienen ustedes a vivir fuera de la ley en materia fiscal y a evitar el pago de impuestos en España es lo que llevó al señor Montoro a hacer dos amnistías fiscales, aunque le hemos visto a usted muchas veces en esta tribuna decir que no existió una amnistía fiscal, ¿verdad? Micaela Domecq, una de las protagonistas de los papeles de Panamá, se habría beneficiado de una de ellas, que habría sido aprobada, fijese ustedes, por el Gobierno Popular con Arias Cañete, que era su esposo, sentado en el Consejo de Ministros, que aprobó dicha amnistía. Y hoy, hasta donde sabemos, pues sabemos que hay 705 cargos públicos que se acogieron a la amnistía fiscal del señor Montoro y de su Gobierno. Entre ellos, Rodrigo Rato, Francisco Granados o Luis Bárcenas. Vamos a hablar con claridad, señorías. Gracias a su amnistía fiscal, las dos máximas autoridades del Partido Popular en materia económica, uno a cargo de la Caja B del partido y otro con la Caja del Estado y con la de Caja Madrid, pudieron convertir dinero negro en dinero legal. ¡Qué vergüenza, señorías! Aprovecho desde esta tribuna para agradecer el trabajo de un periodismo valiente que destapa lo que ustedes, como dijo el señor Zoido en el Senado, ocultan como hacían antes. También a aquellos ciudadanos que nos permiten conocer estas informaciones, a pesar de ser perseguidos por ello. Me refiero al buzón seguro Fíltrala, al señor Assange, al señor Falchiani o al descubridor de los papeles de la castellana. Porque gracias a ellos sabemos lo que ustedes intentan ocultar. Y es que las familias más ilustres, los apellidos que han dirigido la economía y la política de nuestro país durante más de dos siglos, gustan de guardar su dinero en paraísos fiscales, señorías, y no de tributar en España, como hacen los españoles honrados. Señorías, los Rato, los Domecq, los Puyol, los Villalonga, el abuelo de su majestad, el rey de España y la familia Borbondo Sicilias, los Botín o diferentes descendientes de ministros franquistas. También el señor Blesa, señorías. Y a ellos, es verdad que se suman otros nombres no tan ilustres, como los de Bertín Osborne o nuestro ministro Soria, del que voy a hablar un poquito más adelante. Miren, señorías, justo el pasado jueves, el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad la amnistía fiscal que ustedes aprobaron en 2012. Silencio, por favor. Dice el Tribunal Constitucional que es su tribunal favorito, así que a ver qué ha pasado aquí. Dice el Tribunal Constitucional que la amnistía es inconstitucional. Les voy a leer lo que dice la sentencia. La sentencia afirma que fue una medida, cito literal, que en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, señor Montoro, se aprovechó del mismo. Y afirma también que el Gobierno, ustedes, legitimaron, cito literal, como una opción válida la conducta de quienes de forma insolidaria incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica. Colocándonos, finalmente, en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir, que, por si no les ha quedado claro, son los ciudadanos de este país, los ciudadanos honrados, señorías. Dicen ustedes que son el partido del orden, de la seriedad y de lo sensato. Pero han regularizado, señorías, las finanzas ilegales de corruptos y grandes defraudadores con una medida anticonstitucional, señorías, anticonstitucional. Y, como estamos hablando de evasión fiscal, pues vamos a hablar del señor Soria. Miren, el ministro offshore dimitió por su relación con los papeles de Panamá. No crean que dimitió por tener una empresa en un paraíso fiscal. Eso para ustedes no es ningún problema. Dimitió por errores en sus explicaciones y recibiendo por parte de ustedes una defensa cerrada. Así son ustedes. Los paraísos fiscales solo les molestan cuando les pillan metiendo la mano en uno de ellos. Y entonces, pim, dejan caer la pieza molesta de su trama sin asumir nadie más responsabilidades. O es que nadie más debe hacerse responsable del nombramiento del señor Soria como ministro, señorías, señor Rajoy. Nadie más debe hacerse responsable del nombramiento del señor Soria, que es un ministro offshore, que estaba tributando, no tributando en España y teniendo empresas en paraísos fiscales. ¿Merecía de ustedes una defensa cerrada el ministro offshore, señorías? Pues a eso quieren ustedes acostumbrar a nuestro país. Y miren, tanta paz lleve como la que deja, señorías. Me permito ser contundente con el señor Soria porque es uno de los personajes más siniestros de su gobierno, señor Rajoy. Si ya es grave que un ministro tenga empresas en paraísos fiscales, más lo es, señorías, fabricar pruebas falsas contra el adversario político. Y me estoy refiriendo a la magistrada y defensora de los derechos humanos, Victoria Rosel, que hoy no nos acompaña en este hemiciclo por la acción mafiosa del señor Soria. Miren, los hechos son de una gravedad máxima. Cuando nosotros lo denunciábamos en plena campaña electoral, ustedes nos decían que nos inventábamos conspiraciones. Pero hoy, gracias a la prensa valiente de este país, conocemos las grabaciones que acreditan lo que entonces denunciábamos. Esas grabaciones acreditan que José Manuel Soria formaba parte de un plan para fabricar pruebas falsas contra la magistrada Rosel. En el momento en el que la magistrada Rosel había decidido presentarse a las elecciones como cabeza de lista por las Parmas en competencia directa con el señor Soria en la cantidatura de mi grupo parlamentario. El plan, señorías, era muy sencillo. Fíjense, el ministro Soria presentaba una querella contra la magistrada Victoria Rosel y, para asegurar su admisión, un juez, el juez Salvador Alba, presentaba una declaración con un empresario, Miguel Ángel Ramírez, una declaración pactada e inventada. El plan, señorías, era tan sencillo como repugnante. Y huele todavía, señorías. Y en el Tribunal Supremo, esperando el resultado de esa conspiración, estaba el presidente de la Sala Segunda de lo Penal, el señor Manuel Marchena. Miren, parece un chiste, pero esta broma macabra ha ocurrido en nuestro país hace menos de un año. Se lo diré una vez más, señorías. El señor Soria se alió con el juez Alba y con un empresario para fabricar pruebas falsas contra una ciudadana que competía electoralmente con él y activar así una querella política en el Tribunal Supremo. La actitud del exministro offshore no solamente es repugnante, señorías, es que está fuera de la ley. Y permítanme que les diga que su actitud, señor presidente del Gobierno, mirando para otro lado, como le gusta hacer cuando estas cosas ocurren, es un ataque frontal contra el Estado de derecho. ¿Quién debe asumir responsabilidades políticas cuando un miembro de su Gobierno fabrica pruebas falsas contra el adversario político? Mejor mirar para otro lado, ¿verdad? Si finalmente sube usted a esta tribuna, señor Rajoy, debería usted pedir perdón a la magistrada Rosel, pedir perdón, pedir perdón, porque un ministro suyo fabricó pruebas falsas contra ella. Dicen, señorías, dicen ustedes que son el partido del orden, de lo sensato, de lo serio, pero fíjense qué sensatez pusieron a un delincuente económico a dirigir la economía del país. No solamente eso, ustedes decían de él que era nada más y nada menos que el artífice del milagro económico español. Rajoy, cito literal, creo que sería un extraordinario presidente de Caja Madrid. Y si alguien no lo cree, que lo diga, porque a ver quién puede ponerle una pega a una persona, en fin, con la trayectoria en el ámbito económico que tiene el señor Rato. José María Aznar, Rato ha sido, cito literal, de largo el mejor ministro de la Economía y Hacienda de la Democracia Española. Rajoy, de nuevo, yo quiero hacer una política económica como la que hizo Rodrigo Rato en España durante ocho años. Se lo digo con toda claridad porque su irresponsabilidad es insuperable. Ustedes pusieron como ejemplo, como modelo a seguir y al frente de la economía de este país, a un delincuente económico de primer orden, inmerso en tres procesos judiciales diferentes. Se le atribuyen al menos catorce delitos, de los cuales habría seis contra la hacienda pública. Y, además, acumula ya una condena de cuatro años y seis meses de cárcel por apropiación indebida y continuada en el caso de las tarjetas Black. Y, por si me van a decir que no sabían nada y que esta es otra manzana podrida, les recordaré que Caja Madrid era una pieza central en su trama económica. Pues era a través de las cajas de Madrid y Valencia de Caja Madrid y de Bancaja, con lo que ustedes financiaban sus proyectos económicos y conseguían entrar en las grandes empresas privatizadas para competir con la red creada por el ministro socialista Solchaga. Hoy sabemos, señorías, que cuando era vicepresidente, el señor Rato sacó de España cuatro millones de euros a través de una empresa en Panamá. Se cree que ese dinero podía provenir no de cualquier sitio, señorías, sino de los pagos que le realizaban las empresas privatizadas durante su propio mandato. También sabemos que, siendo vicepresidente, imponía a dedazos que se contratara a sus sociedades familiares. La UCO ha averiguado que las empresas de su familia facturaron 30 millones de euros, señorías, durante el Gobierno de Aznar. Y esa cifra se eleva a 82 millones si incluimos también su etapa como director gerente del FMI. Miren, un ejemplo esclarecedor. Hasta el 98% de la facturación de Corcomunicación, una de las empresas del señor Rato, llegó a ser realizado con las empresas previamente privatizadas por él mismo, señorías, Telefónica, Endesa, Repsol, Retevisión, Argentaria, BBVA. La UCO concluye, les cito literal, que Corcomunicación fue una empresa creada exprofeso para la percepción de abonos procedentes de las empresas privatizadas. Señorías, la cara de vergüenza. Se les tendría que caer la cara de vergüenza al escuchar lo que ustedes han hecho con la economía y las empresas estratégicas de nuestro país, con nuestra riqueza. Hoy ya sabemos, ya sufrimos en lo que consistía su milagro económico. Saqueo y privatizaciones para que el dinero de todo se lo llevasen unos pocos a sus bolsillos y a cuentas en Suiza con la corrupción como principal herramienta de trabajo. ¡Qué vergüenza, señorías! ¡Qué vergüenza! Por cierto, señor Montoro, que la empresa que usted fundó, Equipo Económico, también está en los tribunales por sospecha de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, que, hablando en plata, significa por posibles adjudicaciones a dedo. Una empresa en la que han trabajado los principales hombres, los principales hombres, señorías, de su gestión económica. Secretarios de Estado, un exdirector de la agencia tributaria, incluido el aparato más cercano, o casualidad, al señor Rodrigo Rato. De los despachos ministeriales a la empresa privada, recibiendo adjudicaciones millonarias de las administraciones públicas gobernadas por su partido. Y todo queda en casa, ¿verdad, señorías? La historia de Rodrigo Rato es la historia de su corrupción, de su modelo económico, señorías. La historia de Rodrigo Rato es la historia del Partido Popular, que no la escribimos nosotros, señorías, sino que se escribe cada día en los juzgados de este país y que está más cercana a Soto del Real o a Panamá que a España. Por eso, señorías, hay que echarles. Miren, ustedes dicen que son el partido que garantiza el orden, la ley, lo serio y lo sensato. Pero cuando la Guardia Civil les investiga, pues concluye que son ustedes una organización criminal. Así lo afirmó para referirse al PP valenciano, que no es cualquier partido popular, porque, como les decía antes, ustedes saben que el eje Madrid-Valencia constituye el eje central de sus tramas corruptas. Gürtel, Bárcenas, los trajes de Camps, al que también salpica el caso Nos, la operación Taula, el caso Imelsa, la trama Púnica o la recientemente conocida trama Lezo, todas ellas se concentran en Madrid y Valencia. Son las joyas de la corona, señorías. De la trama Gürtel, quiero recordarles que la Audiencia Nacional tuvo que apartar del caso a dos jueces, a López y a Espejel, por ser jueces afines a ustedes, señorías, en una muestra más del uso partidista que ustedes hacen de las instituciones y del Poder Judicial. Y lo van a llamar ustedes casualidad, pero el caso es que sus jueces amigos acaban de ser colocados en posiciones estratégicas de la Audiencia Nacional. La señora Concepción Espejel al frente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional y el señor Enrique López en la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Hasta tal punto, estos nombramientos han sido un escándalo, que Jueces para la Democracia ha pedido la dimisión del señor Lesmes, que es el responsable de estos nombramientos. Y afirma Jueces para la Democracia, no lo digo yo, que Lesmes cumple un papel irreemplazable en la hoja de ruta diseñada al detalle desde el Ministerio de Justicia para controlar la actividad judicial relacionada con las innumerables causas por corrupción que afectan al partido del Gobierno, señorías. Lo dice Jueces para la Democracia. Y voy a detenerme en el caso Bárcenas. A Bárcenas usted, señor Rajoy, le dijo por SMS la conocida frase Luis Sefuerte, que quedará grabada en la memoria de todos los españoles. Pero lo relevante del caso Bárcenas no es tanto la mensajería con usted, señor Rajoy, y tampoco la intervención estelar de la actual ministra Cospedal, que está ausente ahora mismo del Pleno, hablando de la indemnización en diferido del señor Bárcenas. Lo más relevante es repasar las empresas implicadas en los pagos en B a su partido, porque revela, y volvemos al principio de mi intervención, que Génova 13 era, señorías, su centro de operaciones. Si Caja Madrid y Bancaja eran las entidades con las que ustedes financiaban sus proyectos económicos y a la vez penetraban como accionistas en las principales empresas estratégicas del país, Génova 13 era el centro de operaciones desde el cual articulaban y afianzaban una red de relaciones con los grandes oligarcas del país de forma directa. En sus declaraciones judiciales Bárcenas llegó a afirmar, le cito literal, que el 95% de las empresas tenían contratos con las administraciones públicas y todo esto lo conocían tanto el presidente como el tesorero. El presidente en ese momento era usted, señor Mariano Rajoy. Y miren, la operación Lezo, solo con los detalles que conocemos hasta ahora, es también uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar para ilustrar cómo funciona la trama de poder. No puedo menos que reconocer el trabajo que están haciendo mis compañeros y mis compañeras en la Asamblea de Madrid para destapar la corrupción del Partido Popular. Señorías, porque dicen ustedes que fue Cristina Cifuentes quien, imitando a la condesa de la corrupción, destapó la trama Gürtel. Cada vez que digan esto les recomiendo que escuchen a Edmundo Rodríguez diciéndole a Ignacio González quien estaba sobre la pista antes, mucho antes, que la señora Cifuentes. No dice Cifuentes, señorías, dice un tipo de Podemos. Pues agradezco el trabajo que están haciendo mis compañeros en la Asamblea de Madrid, luchando contra su corrupción. Y miren, volvemos a lo que sabemos de la operación Lezo, porque es un excelente ejemplo de cómo la trama de poder es una red que involucra a todos los poderes del país. Involucra al Gobierno y a la Alta Administración del Estado, señorías, desde la cual, es grave, habrían salido chivatazos a sus propios corruptos para protegerles y para dificultar las investigaciones. Los propios fiscales del caso Lezo apuntan a su número dos, señor Zoido, el señor Nieto, como fuente del chivatazo al señor Pablo González, sí, ese que tiene negocios sobornando a funcionarios venezolanos. Ese mismo, señorías, ese mismo. Chivatazos del número dos del ministro del Interior, al que soborna a funcionarios venezolanos. La UCO, señorías, apunta también al señor Serra Perís como chivato, un antiguo secretario de Estado de Aznar, de confianza del ministro catalán, imputado en varios casos de corrupción. A ver si se acaban pronto los líos, ¿verdad, señor ministro? Encontramos también un poderoso vínculo entre jefes de medios de comunicación, cúpula judicial y corruptos. Y así ocurrió que Mauricio Casals, el adjunto a la presidencia de uno de los grupos mediáticos más importantes del país, habría recibido un chivatazo, cito literal, de una magistrada amiga que todavía ustedes no se han puesto a investigar quién es sobre las investigaciones que afectaban a Edmundo Rodríguez. Y no lo digo yo, se lo cuenta Ignacio González a otro de sus colegas, a Eduardo Zaplana, señorías. Miren, encontramos también al señor Floriano, uno de los más activos de la bancada popular. Pues resulta que un diputado del Partido Popular de Madrid acude a usted para enseñarle una cuenta en Suiza que tendría Ignacio González. ¿Y usted qué hace? ¿Se pone a investigar para esclarecer los hechos? Pues no, hombre, está usted muy bien enseñado por su presidente, el señor Rajoy. Ustedes miran para otro lado, ¿verdad, señor Floriano? Y se acabó el tema hasta que tiene que ser la UCO la que les destapa sus vergüenzas, señorías. Y encontramos a importantes empresarios como el señor Cerezo manteniendo edificantes conversaciones con su colega Ignacio González. Fíjense lo que se decían. ¿Aquí qué queda? ¿Pegarle dos tiros a la juez? Es la frase más famosa de estas conversaciones, señorías. ¿Pegarle dos tiros a la juez? Eso se dedicaba a proponer Ignacio González, espero que con cierta ironía, por la propia seguridad de nuestro sistema judicial. Miren, hay otros oligarcas muy conocidos, investigados por el pago de comisiones a cambio de obra pública en esta operación. Villarmir y su yerno, el compillogui Javier López Madrid, de Reales Relaciones, ambos de OHL y ambos imputados hoy. La operación Lezo, señorías, destapa hasta tal punto sus vergüenzas que una roca como es la condesa de la corrupción, que en sus mejores tiempos presumía de haber descubierto la trama Gürtel, dimitió el pasado 24 de abril, tras concretarse el ingreso en prisión de Ignacio González, acorralada, señorías, por lo que ya es una evidencia no retórica, sino jurídica, y es que su organización del PP de Madrid era una organización dirigida por presuntos criminales organizados de la corrupción. ¡Qué vergüenza, señorías! Dicen ustedes que son el partido del orden y de lo serio y lo sensato, pero llevan meses haciendo un uso partidista de la Fiscalía y poniendo en riesgo, señor Catalá, la separación de poderes, estableciendo un dañino conflicto entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Miren, la Fiscalía, dirigida por el señor Maza, impuso no acusar a sus colegas Pedro Antonio Sánchez, entonces presidente de Murcia, y a Pedro Sanz, actual vicepresidente del Senado, y lo hizo en contra de los fiscales de ambos casos, que apuntaban a sus posibles responsabilidades penales. En el caso de Pedro Antonio Sánchez, la cosa se complica porque conocía desde varios días antes el criterio de la Fiscalía General del Estado, cuando ese criterio todavía no se había hecho público. Pero el señor Pedro Antonio Sánchez cometió la imprudencia de contarlo en una entrevista pública en una radio de este país, desvelando que tenía información privilegiada. Este escandaloso chivatazo, señorías, no fue motivo de preocupación para el señor Maza y tampoco lo fue para su gobierno. Quizá decidieron mirar para otro lado porque, qué casualidad, dos días antes en el Congreso del PP, el ministro Catalá había llamado a Pedro Antonio Sánchez para quedar con él en privado y fue pillado por una cámara de televisión. Algo pasaría para que el ministro Catalá tuviera además que mentir sobre ese encuentro, porque primero dijo que había sido un encuentro casual y después el vídeo muestra claramente que usted le llama para quedar con él de forma proactiva. Señor Rajoy, le voy a dar una recomendación. Quítenle el teléfono al señor Catalá, por favor, se lo pido. Y, miren, las medidas polémicas del señor Maza siguen. Fue otra de las más importantes la de relevar a 28 responsables de fiscalías, entre ellas dos que generaron una gran alarma social. Conviene aclarar que estos nombramientos no son decisión del señor Maza, sino que a propuesta suya del señor Maza son ratificados por el Consejo de Ministros, es decir, por su Gobierno. Son dos cambios. El primero es sacar a Manuel López Bernal de su posición como fiscal jefe de Murcia tan solo dos días después de haber llamado a declarar como imputado al presidente murciano. El segundo caso, el del señor Moïse, que fue elegido frente a otros candidatos, entre ellos dos mujeres con experiencia probada en lucha contra la corrupción. Yo le recomiendo, señor Catalá, que la próxima vez piense en alguna mujer para dirigir puestos y ocupar puestos de responsabilidad. En este caso la sabía. Dijo usted hace no mucho que en la cúpula judicial se necesitan perfiles senior difíciles de encontrar entre las mujeres. Pues le recomiendo sacarse de encima su machismo, señor Catalá, porque es liberador y le va a hacer muy bien a la carrera judicial poner a una mujer en lugar de al fiscal offshore que ustedes colocaron al frente de anticorrupción. Y miren, si estos relevos resultaron extraños, la alarma creció cuando conocimos por boca de López Bernal la realidad de su trabajo. López Bernal denunció públicamente las intimidaciones y la desprotección que sufren quienes se dedican a combatir la corrupción. Afirmó haber recibido presiones, señorías, de partidos políticos. Presiones de partidos políticos. Miren, explicaba Bernal cómo hay dos tipos de intimidación. Le estoy leyendo literal, señorías. Hay dos tipos de intimidación. Y lo dice un fiscal que se ha dedicado a luchar contra la corrupción. Una intimidación física que yo no la he sufrido, aunque sí la ha sufrido un compañero en cuya vivienda han entrado en un par de ocasiones dejando la tarjeta de visita. Se refería con esto a los asaltos a la vivienda de Juan Pablo Lozano, el fiscal anticorrupción de Murcia. Y decía, otra forma de intimidación es organizando campañas de desprestigio. Por ejemplo, acusándoles falsamente de delitos que terminan archivados. La Unión Progresista de Fiscales también ha denunciado estas intolerables presiones. Y, sin embargo, ni el señor Maza, ni usted, ministro Catalá, ni el Ejecutivo, han dedicado ni un minuto de su tiempo a ver qué está pasando aquí, que los fiscales de nuestro país reciben presiones por investigar la corrupción de su partido, señorías del Partido Popular. Por eso, desde la España que ya no mira para otro lado, señor Catalá, le digo con todo el cariño que usted ya solo puede dimitir. Por eso, y porque desde que usted es ministro de Justicia, se le acumulan las denuncias de injerencias del Poder Político en el Poder Judicial. Denunciaron sus injerencias todas las asociaciones de fiscales, sin excepción, cuando cuestionó usted el trabajo de las fiscales del caso murciano. También se lo ha dicho la Unión Progresista de Fiscales antes del relevo de Bernal y de la imposición de Moix como fiscal anticorrupción. Han hablado en concreto de un claro retroceso en la pretendida autonomía del Ministerio Fiscal, porque su designación solo puede explicarse desde un interés eminentemente político e ideológico. Señor Catalá, honestamente se lo digo, si no dimite por respeto a España, hágalo por respeto a usted mismo. Ahórrese y ahórrenos este bochorno que le va a hacer ser recordado como el ministro de la Injusticia y el ministro que dinamitó la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Y miren, a todo esto, señorías, se añaden las revelaciones de chivatazos del caso Lezo. Los fiscales señalan del caso que Ignacio González habría recurrido a alguna persona del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura para conocer el estado de sus casos y lograr la impunidad de sus acciones. Y sigue siendo una incógnita y ustedes no se han dedicado a investigarlo. ¿Quién es la magistrada amiga que le estaba pasando información a todas las personas que estaban implicadas en proteger a Ignacio González, a Edmundo Rodríguez Sobrino y a todos los corruptos de la trama Lezo? Señorías, seamos honestos, hay una parte sana del Estado que está trabajando sin medios, sometida a graves presiones e intimidaciones y que a pesar de esas presiones lucha contra la corrupción. Ustedes al frente del Gobierno son su principal problema. Solo por esto, señorías, es evidente que hay que sacarlos ya del Ejecutivo, señorías. Y yo querría pasar de punto, pero es que tenemos que hablar del señor Moïse. Miren, Moïse, el fiscal jefe anticorrupción, el fiscal offshore, miren, eligieron ustedes como fiscal jefe anticorrupción al único candidato que no tenía experiencia en esta materia. De hecho, en su etapa como jefe de la Fiscalía de Madrid, Moïse intentó prohibir la difusión y el uso judicial de los correos del señor Blesa y hasta en tres ocasiones evitó que se investigara a la trama que afectaba a Ignacio González en relación a la construcción del campo de golf del canal de Isabel II. Le nombraron ustedes fiscal anticorrupción a sabiendas de que era el preferido de los corruptos de su partido. Señorías, porque hasta en dos ocasiones fue alertado el señor Maza de las grabaciones que acreditaban la simpatía de Ignacio González a este fiscal offshore. Les voy a leer literal. Yo creo que, a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes? Yo creo que va a ser él. Si sale, es cojonudo. Y a pesar de ello, ustedes le nombraron. Desde entonces, señorías, todo lo que ha pasado ha sido un despropósito. Moïse intentó primero relevar a los fiscales del caso del Tres Persén. Después, intentó impedir uno de los registros a Ignacio González. Y solo una auténtica rebelión de los fiscales pudo revertir ese intento. El señor Moïse presionó también al fiscal responsable del caso Lezo, a Carlos Llanes, para que renunciase a su plaza. Y cuando intentó negarlo, nos enteramos de que lo había dejado más crítico. Además, impuso a los fiscales del caso Lezo no acosar de organización criminal a varios imputados al pedir su ingreso en prisión, pese a que la causa estaba abierta por ese delito y por otros siete más. Y, miren, la guinda del pastel es la empresa que el fiscal offshore tenía en Panamá, para la cual se servía como testaferro de una mujer de 93 años que figura en más de 17.000 sociedades. A imagen y semejanza del ministro Soria, su defensa de Moïse fue también cerrada. Por eso el señor Moïse no se le cesa, dimite. Y, además, el fiscal general del Estado le protege por los servicios prestados y dice no he podido convencerle de lo contrario. Y, para colmo, el señor Moïse, dimitido, regresa al Tribunal Supremo para ocupar un puesto de 110.000 euros aluales. ¡Qué vergüenza, señorías! A ustedes no les importa España, les importa como a Corleone la familia. Con su actitud demuestran que la suya es una estrategia de impunidad, señorías, de impunidad, proteger a los suyos hasta el último momento y, cuando es necesario, dejar caer la pieza para que la trama pueda seguir operando. Se lo diré claramente, señorías. Moïse era una pieza más en su entramado corrupto. Su dimisión es una buena noticia, aunque llegó tarde. Pero a ustedes, a quienes le pusieron y a quienes aún hoy le defienden, también hay que sacarles de sus posiciones de gobierno, señorías. Y, suma y sigue, ustedes dicen que son el partido del orden, de lo sensato, de lo serio. Pero acabamos de ver cómo han abierto un difícil conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y también han hecho lo propio con el Poder Legislativo, señorías. Y con este ya no les quedan, se lo voy avisando, más poderes del Estado con los que tener una relación propia impropia de un Estado de Derecho. Miren, en la legislatura pasada tuvieron la arrogancia de negarse a rendir cuentas ante esta Cámara con la excusa de que se encontraban en funciones. Y este Parlamento tuvo que elevar un conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional que no se pudo resolver por el adelanto electoral. Esta legislatura, ustedes vuelven a las andadas intentando impedir una y otra vez la capacidad de actuación del Poder Legislativo, que es, como se podrán imaginar, legislar, el propio nombre lo indica. El Gobierno que usted encabeza, señor Rajoy, está retorciendo la Constitución Española para impedir la acción del Poder Legislativo. Miren, el artículo 134.6 de la Constitución permite al Gobierno vetar la tramitación de aquellas iniciativas legislativas que supongan un aumento de gastos o una disminución de ingresos en los presupuestos vigentes, señorías, vigentes. Pues bien, ustedes han utilizado esta facultad que les otorga la Constitución para proceder al veto de una treintena de iniciativas legislativas de este Parlamento, convirtiéndolo en una de sus principales estrategias para dotar de estabilidad al Gobierno a una costa de limitar gravemente las funciones de esta Cámara que son legislar. Ustedes han llegado al ridículo de vetar proposiciones de ley como la del fomento del autoconsumo eléctrico, la derogación del impuesto al sol, la del cierre de centrales nucleares o por dos veces la de permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles que hacían explícito que aquellos artículos que implicasen una modificación presupuestaria entrarían en vigor en los presupuestos del siguiente año y las han vetado a veces incluso sin identificar las partidas presupuestarias afectadas. Retorcieron tanto la Constitución, señorías, que en dos ocasiones la Mesa del Congreso permitió la tramitación de dos iniciativas vetadas por considerar que no existían motivos suficientes para aceptar el veto del Gobierno y ante ello ustedes deciden recurrir al Tribunal Constitucional que es la única ventanilla a la que ustedes saben recurrir ante la incapacidad para hacer política y que es donde se encuentra ahora este conflicto entre el Legislativo y el Ejecutivo. Y miren, las alegaciones que la Cámara realiza ante el Tribunal Constitucional son el resultado del trabajo de los servicios jurídicos de esta Cámara. Un informe que insiste en la capacidad de las Cortes de limitar la capacidad de veto del Gobierno, señorías, pues de lo contrario se estaría impidiendo el funcionamiento del Poder Legislativo. Y además de este informe existe otro de la Secretaría General del Congreso coherente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que el criterio de oposición del Gobierno solo es posible cuando la iniciativa afecta al ejercicio presupuestario en curso. Señorías del Partido Popular con ustedes al mando del Poder Ejecutivo están enfrentando al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Han hecho saltar por los aires, señorías, la separación de poderes en este país. Es decir, han hecho trizas la base del Estado de Derecho y por eso, señorías, también hay que echarlos. Señorías, dicen ustedes que son el partido del orden y de lo serio y lo sensato, pero hoy esta Cámara investiga el posible uso partidista del Ministerio del Interior para atacar al adversario político bajo su mandato. ¿Ha tenido usted, señor Zoido, que limpiar como paquirri y cortar todo lo que haga falta hasta adentro? ¿Ha tenido usted que hacer eso, como dice Ignacio González en las escuchas de la Operación Lezo? Vamos a empezar por la Operación Cataluña. Según las informaciones disponibles, en 2012 el ministro Fernández Díaz habría ordenado al comisario Eugenio Pino, número dos de la Policía, entonces, crear una brigada política que organizase operaciones y montajes policiales para intentar procesar a los dirigentes de CIU y Esquerra, implicando en ello a varios comisarios y mandos de la cúpula judicial. Esto, en esta Cámara, en comisión, es verdad que el ministro Fernández Díaz lo negó. Mientras unos mandos de la Policía se habrían dedicado a animar a los fiscales catalanes a abrir diligencias por casos de corrupción contra la familia Puyol o contra Artur Mas, el comisario Offshore Villarejo se habría encargado de desplegar todos los métodos a su alcance, señorías, legales e ilegales, incluida la asunción de identidades falsas, para conseguir información y elaborar informes que desprestigiarían a los políticos catalanes, señorías. Conocemos con precisión los detalles de estos casos gracias al trabajo de periodistas valientes como Patricia López, que aprovecho para agradecer que reciben innumerables presiones e intimidaciones de todo tipo por destapar estas investigaciones. pero de forma resumida les diré que las identidades que adoptaba el señor Villarejo, abogado, agente del CNI o periodista, no estaban bajo supervisión de ningún juez, ni siquiera seguramente bajo la supervisión del director general de la policía, Ignacio Cosidó. Silencio, por favor. Un segundo, señoría. Un segundo. Señorías, guarden silencio, por favor. Les decía que la asunción de identidades falsas que habría hecho el señor Villarejo no estaban bajo control ni judicial ni seguramente policial por parte del director general de la policía, Ignacio Cosidó. Ese que siendo jefe de la policía de todos los españoles y de todas las españolas dijo en televisión que Podemos supone una amenaza para nuestra democracia en un nuevo ejemplo de uso partidista que ustedes hacen de las instituciones, señorías, del Partido Popular. Les diré también que la trama se extiende a pseudo periodistas como el señor Eduardo Inda que avalaban cuando era necesario la identidad falsa del comisario Villarejo. La historia, señorías, no se detiene aquí. Esta misma brigada política podría haber sido responsable de la fabricación de informes falsos con el objetivo de atacar a mi formación política, a Podemos. Sabemos que se han producido, señorías, al menos dos investigaciones irregulares y extrajudiciales al secretario general de mi partido, investigaciones que el entonces ministro Fernández Díaz niega rotundamente haber ordenado realizar. El ministro afirma que una de ellas debió ser realizada por algún subordinado del DAO, Eugenio Pino, el número dos de la policía. Y sigue siendo una incógnita tanto quién ordenó elaborar ese informe como quién lo elaboró puesto que no tiene ni número de identificación ni firma de un funcionario que se haga responsable. En su declaración en esta Cámara, el ministro Fernández Díaz afirmó que todos los informes policiales llevan firma y número puesto que en un Estado de Derecho no hay investigaciones clandestinas. Pero es que el informe PISA no lleva ninguna de las dos cosas, señorías. Fue, por tanto, una investigación clandestina, extrajudicial e irregular con el objetivo de atacar al adversario político en información política, señorías. Resulta espeluznante, resulta espeluznante, espeluznante, señorías, que en un Estado de Derecho el número dos de la Policía, Eugenio Pino, envíe a la UDEF un informe irregular y extrajudicial le se lo envía a la UDEF a una sabiendas de que es un informe irregular y extrajudicial. ¡Qué vergüenza, señorías! ¡Qué vergüenza con el objetivo de atacar al adversario político! Y, miren, el trabajo de la Policía Política contra Podemos no habría acabado aquí. El comisario Villarejo, el comisario offshore, el comisario imputado, habría continuado con la investigación irregular mediante viajes y encuentros con supuestos confidentes. Y el resultado de esta operación irregular fue un falso documento de pago del Gobierno venezolano a Pablo Iglesias en un paraíso fiscal cuya falsedad acrédito el propio banco. La investigación del Europacific Bank, señorías, es la segunda investigación irregular, irregular y extrajudicial, señorías, con el objetivo de atacar al adversario político. Y, miren, las pruebas falsas fabricadas a través de estas investigaciones clandestinas acabaron en ambas ocasiones filtradas en el tabloide que dirige el señor Eduardo Inda. Sí, ese pseudo periodista que ayudaba al comisario Villarejo a asumir una identidad falsa cuando era necesario sin que estuviese supervisado de momento, según lo que sabemos, por ningún juez o mando policial. Les voy a dar un dato más. ¿Saben qué fuentes citaba un diario nacional para acusar falsamente a Juan Carlos Monedero de ingresar un millón de euros? Citaba fuentes de la seguridad del Estado, señorías. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿Y saben cuándo se publica el informe PISA? ¿Cuándo sale a la luz el informe PISA? Unos días después de conocer los resultados de las primeras elecciones generales en las que participaba mi formación política. Cuando habíamos obtenido el respaldo electoral de cinco millones de españoles y cuando se constataba que la aritmética parlamentaria permitía un gobierno alternativo al de ustedes. ¿Y saben cuándo fue filtrada la segunda investigación del Europacific Bank? El día 6 de mayo, tres días después de la convocatoria de unas segundas elecciones generales, señorías. No hay que ser muy listo para entender lo que está pasando aquí. Y el resultado de estas investigaciones irregulares con origen en la dirección adjunta operativa, el número 2 de la policía, ha sido siempre el mismo, señorías. Del total de 14 querellas interpuestas contra mi formación política o contra sus dirigentes, todas han terminado sin excepción ganadas o archivadas, señorías. Ganadas o archivadas desde los juzgados de instrucción hasta la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. No pueden decir ustedes lo mismo. Las nuestras archivadas y ganadas. Señorías, el resumen de estos hechos es de una gravedad extrema. Con el Ministerio de Interior bajo su control, podría haber estado funcionando en nuestro país una policía política dedicada a atacar a la oposición, fabricando informaciones falsas que se filtran a la prensa para desprestigiar al adversario político. Esa policía política podría haber estado formada por altos mandos de la cúpula judicial que habrían utilizado sus posiciones de mando de manera no oficial para proteger sus actuaciones, asegurar su impunidad y obtener medios e informaciones privilegiadas, incluyendo el uso de fondos reservados que pagamos todos los españoles. Señorías, el dinero de todos los españoles al servicio de la persecución del líder de la oposición o de políticos catalanes, mientras la UCO y la UDEF trabajan con falta de medios y de personal para seguir y para perseguir sus tramas criminales y sus tramas corruptas. Señorías, las cloacas del Estado habrían estado funcionando a pleno rendimiento, incluso en ocasiones con autonomía respecto a sus superiores, extendiendo una red de actuaciones ilegales que abarcaría desde una parte de la cúpula policial hasta diferentes empresas privadas de seguridad e investigación, de formación como Escola Iuris y también de comunicación. Según algunas informaciones, la red de empresas creada por el comisario Villarejo le habrían servido, además de lo ya expuesto, para blanquear hasta 25 millones de euros. Señorías, y esas mismas cloacas policiales estarían también vinculadas a graves filtraciones que perjudicarían a instituciones del Estado, como el Centro Nacional de Inteligencia o la Casa Real. Según uno de los periodistas relacionados con la cloaca policial, el CNI habría declarado ante estos hechos o el Estado somete a Villarejo o Villarejo someterá al Estado. El comisario Villarejo, hecho comisario por el ministro Rubalcaba, a pesar de no haber dirigido nunca una unidad policial, se encuentra actualmente imputado en la causa Puyol y está involucrado, señorías, en uno de los episodios más macabros de las cloacas del Estado. ¿Les suena a ustedes el nombre de Elisa Pinto? Bueno, pues Elisa Pinto denunció al Compillogui, a Javier López Madrid, el consejero de OHL imputado por la operación Lezo, por acoso y amenazas. Y Pinto ha identificado al comisario Villarejo como la persona que le habría apuñalado, señorías, después de haber sido contratado por López Madrid para que fruto de sus servicios Villarejo, de los servicios de Villarejo, Elisa Pinto abandonase su denuncia. Orden, unidad y a aguantar, señorías. ¿Saben lo que añadía el almirante franquista Carrero Blanco que hizo de esta estrategia su bandera? Buena acción policial para prevenir cualquier subversión interna. Eso añadía, señorías. Miren, orden, orden, unidad y a aguantar. Esa ha sido su estrategia en todo este tiempo, señorías. Y aguantar ha sido efectivamente una de las claves de que ustedes gobiernen. Miren, en las pasadas elecciones generales casi ocho millones de ciudadanos con derecho a voto depositaron su confianza en ustedes y en Mariano Rajoy como presidente del Gobierno. Quienes votaron a cualquier otra de las fuerzas con representación parlamentaria en este hemiciclo, a excepción de ustedes, señorías del Partido Popular, lo hicieron confiando en la promesa electoral de todas y cada una de esas fuerzas de que ustedes no serían presidentes ni estarían al frente del Gobierno. Hablamos de 15 millones de personas que al depositar su voto, señorías, se decantaron por posiciones muy diversas, con programas electorales muy diferentes, pero todos ellos implicaban la promesa de que Mariano Rajoy no sería presidente del Gobierno. Y entonces, alguien puede preguntarse cómo ha ocurrido que el Partido Popular termine ocupando la bancada azul. Pues que no les suene duro, señorías, si les digo que es el resultado de un fraude democrático. El Partido Popular no gobierna gracias a los votos de los españoles, señorías, gobierna gracias a una trama de poder que ha hurtado las decisiones de los ciudadanos para preservar sus privilegios. Bien sabe usted que es así, señoría, porque esa misma trama de poder tuvo primero otra opción que implicaba prescindir de usted como jefe de la bancada popular y también como jefe de su partido. Pero usted aguantó el tirón, aguantó las presiones sabiendo que lo que el marqués de Villarmir decía públicamente era lo que pensaban los que mandas. El marqués de Villarmir, imputado en la operación Lezo, decía Podemos no cabe en un Gobierno. Y por eso usted aguantó el tirón y aguantó las presiones y eso es así que ocurrió, señoría. Presiones que entonces se desplazaron al secretario general del Partido Socialista. Fue el propio Pedro Sánchez, señorías, quien explicó a todos los españoles cómo importantes oligarcas como el señor Alierta o el señor Cebrián le impidieron pactar un Gobierno con Unidas Podemos en Comú Podem y en Marea. Lo explicó el propio Pedro Sánchez y fue así como se hizo posible su candidatura a la presidencia del Gobierno, señor Rajoy. Candidatura, que es cierto, solo presentó cuando tenía amarrados los votos, algo que requería que tanto Ciudadanos como el Partido Socialista hicieran lo contrario de lo que habían prometido en campaña electoral. Convirtiendo su no a Rajoy en un sí rotundo en el caso de Ciudadanos y en el caso del Partido Socialista en un no que terminó siendo abstención bochornoso y que, si me permiten la interpretación, su militancia acaba de rechazar con total rotundidad, señorías. ¿Estarán de acuerdo conmigo en que hacer uno lo contrario de lo que ha prometido a los votantes durante la campaña electoral es una cuestión tan importante como la elección del Ejecutivo y el presidente del Gobierno es un fraude, señorías? Presiones de la oligarquía y fraude democrático son, por tanto, las condiciones de posibilidad de su formación de Gobierno. Y, miren, siempre nos han criticado por no confiar en la democracia representativa, pero son ustedes los que se permiten el lujo de hacer lo contrario de lo que prometen en campaña electoral. Nosotros y nosotras creemos que la política es la gestión de lo colectivo, de la vida común y creemos que debe existir una democracia de 365 días al año. Pero, señorías, creamos lo que creamos, la gente sabe que nosotros hacemos lo que decimos, que nosotros no mentimos y que nosotros no robamos, señorías. Y voy acabando. Voy acabando, señorías. Hace unos días, cuando se produjo la dimisión de Manuel Mois, el señor Rajoy decía que hacer política es hacer las cosas a lo grande, fijarse en lo importante y no ocuparse de los chismes. No sé si ven ustedes algo más grande, más importante que defender las instituciones de este país de las tramas criminales o defender las arcas públicas de su constante saqueo. No sé si hay algo más importante para ustedes que la defensa de la democracia, pero ustedes han utilizado sus responsabilidades al frente del Gobierno para implementar y orquestar una estrategia para la corrupción y una estrategia para la impunidad. Y miren, durante estas semanas nos han dicho ustedes de todo por presentar esta moción de censura. Dicen que esta moción no sirve para nada, que no va a prosperar. Les voy a decir algo. Hay veces que aunque una cosa no se consiga al primer intento, solo se consigue, señorías, porque se ha intentado una primera vez. El día que Rosa Parks se sentó en un asiento para hombres blancos fue encarcelada, pero solamente fue por su determinación que fue posible que millones de personas se organizaran para acabar con las leyes de segregación racial en Estados Unidos. El primer día que las vecinas y vecinos de este país se pusieron en una puerta para parar un desahucio, les puedo asegurar que no lo consiguieron. Pero solamente su determinación en defender el derecho a una vivienda digna ha hecho que hoy ni ustedes se atrevan a votar en contra de una ley antidesahucios. Quizá hoy no consigamos los votos para sacar al Gobierno del Partido Popular de la Moncloa en este primer intento, señorías, pero estoy segura de que sería mucho más difícil si no les hubiésemos plantado cara hoy, si no les hubiésemos dicho ya basta de corrupción y de saqueo, si no hubiésemos traído al Parlamento la actitud de defensa de las instituciones y de la democracia que cada día llevan a cabo periodistas, jueces, fiscales, técnicos de Hacienda, policías, guardias civiles, actores, actrices, brigadistas forestales, médicos, profesoras, profesionales de la sanidad. Sería mucho más difícil, señorías. Y me dirijo a esa parte sana del Estado, a las mujeres, a las personas que fuera de este hemiciclo hoy nos están viendo y que día a día sacan este país adelante y con su trabajo lo llenan de dignidad. Nosotros queremos que esta Cámara se parezca más a vosotros y a vosotras. Queremos un país con derechos y a la altura de lo que nos merecemos. Pero no vamos a construirlo solos, daremos lo mejor de nosotras mismas en este Parlamento. Pero la construcción de la España que está en marcha es una tarea de millones que nosotros solo vamos a poder hacer juntas. Nosotras aquí llegaremos tan lejos como vosotros y vosotras queráis que lleguemos. Y hoy esta moción de censura es necesaria porque este país ya no aguanta más a su Gobierno, señorías, del Partido Popular. No sé qué mecanismo parlamentario consideran el resto de ustedes más adecuado que una moción de censura. Simplemente no existe, señorías. Tanto es así que la votación que hagamos hoy tras este debate quizá nos saque al señor Rajoy de la Moncloa pero va a permitir demostrar que el Partido Popular ya no tiene la mayoría de esta Cámara para seguir al frente del Gobierno, señorías. Lo va a demostrar. Miren, presentamos esta moción de censura asumiendo enormes riesgos, entre ellos el de recibir todos los ataques de los aparatos de poder del Partido Popular. Pero les digo una cosa, como a los ciudadanos que defienden la democracia y los derechos humanos en nuestro país, que lo hacen cada día en las calles en los pueblos de España, ustedes a nosotros ya no nos intimidan, señorías. Ya no les tenemos miedo. Se lo dijo Machado y hoy se lo decimos nosotras, señorías. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza entre una España que muere y una España que bosteza.